A ver Bien, está grabando No sé si ustedes ven que está grabando No sé si ven un puntito rojo, yo sí lo veo Y grabamos también Estamos grabando también en OBS Con lo cual tenemos tres grabaciones No sé para qué tanto, pero bueno Bien, entonces Buenos días a todos Ahora sí, damos Inicio A esta jornada Creo que serían las primeras jornadas Si no me equivoco, Boris, sobre el semestre en la Argentina Así que bueno, un poco El objetivo de estas jornadas Era hacer un relevamiento Acerca de Qué se está haciendo sobre este autor Al cual nosotros Hemos llegado de formas bastante distintas Algunos desde la literatura Otros desde la historia Otros desde la sociología Otros desde la filosofía política Bueno, en principio Me parece que es Interesante como para escribir Cómo llegamos a esto Un poco Ver las redes institucionales Que están detrás de esto Que son un poco quienes De alguna forma Nos ayudaron Nos alientan Y bueno, en principio Decir que esto salió De una serie de conversaciones De cruces Digamos que veníamos teniendo Con Boris En relación a Demestre Y tanto de con Boris Estamos Muy relacionados Con la red de estudios interdisciplinares Sobre derechas Me parece que es un poco La inscripción Digamos institucional Fundamental Que nos permite este encuentro Nada Simplemente Agradecerles A todos Ustedes Que están acá Y agradecerles Por supuesto A todos nuestros Auspiciantes Nuestros auspiciantes Es decir Que son Esos Digamos Esos cuadritos Que están ahí Pero que en realidad Simbolizan Redes Simbolizan En realidad Redes Institucionales Y redes Intelectuales De gente Con la que Conversamos Tanto Boris Como yo Más o menos A diario Ahí Por ejemplo Está el Artis De Analia Gaviloni Está por supuesto El logo De la Raider También Bueno Está la Asociación Argentina Estudios Sobre el siglo XVIII No sé Si ven Digamos Ahí En el logo En los logos Que hay en el flyer Y También Bueno Está por supuesto Nuestros Diversos lugares De pertenencia Institucional A Vignani En mi caso En el caso De Boris En mi caso El departamento De letras modernas La cátedra del siglo XIX Y De literatura del siglo XIX Y el departamento Del instituto De filología clásica Que también es mi lugar De trabajo En CONICET Así que bueno Simplemente No quiero robarles Más tiempo No sé Si Boris Quieres decir algo más Simplemente Quería darles La bienvenida Oficial Ahí está Sebastián Adal Quería darles La bienvenida Oficial A este Espacio Realmente Decirles Que estamos Muy contentos Por el nivel De participación Que tenemos Realmente Las ponencias Están Buenísimas Simplemente No quiero Ocupar demasiado El espacio Lo único Que tengo Para decirles Es que estamos Realmente Muy contentos Con Boris Sobre cómo Salieron Las jornadas Pensamos Que no iba A ser posible Y bueno Finalmente Se fue sumando Gente Así que Nada Espero que Todos la pasen Muy bien Creo que Fue un ámbito De discusión Insisto Interdisciplinario Y me parece Que van a estar Muy bien Estas ponencias Si Boris Quieres decir Algo más Voy a agregar Tres cosas Bueno Primero Desde ya Darles La bienvenida A todos Después decir Que es una Gran alegría Este evento Por tres motivos Primero Porque es Una oportunidad O una excusa Para discutir Ademestre Que es un autor Creo Más mencionado Y referenciado Que he leído Al menos Cuando yo estudiaba En la carrera De historia De la UBA Se lo mencionaba En alguna que otra Materia Ademestre Pero nunca En profundidad Sus obras De todas maneras Habla de su impacto Que en una carrera Que se suele pensar Progresista O de izquierdas Una figura Como él No obstante Haya logrado Trascender Digamos Las obras Y andar por los pasillos Después Como decía Mariano Es una alegría Que se hayan juntado Tantos especialistas Para hablar De este tema Y para hacer Unas jornadas Tan pero tan atractivas Creo que También A Ademestre Porque más allá De que las investigaciones O digamos Las invitaciones Las hayamos hecho Nosotros Digamos Siempre la carta De presentación Era juntarnos A hablar De este personaje Y la respuesta Casi unánimemente Era Qué interesante Qué buena iniciativa Queremos estar ahí Y después Es en tercer lugar Una alegría Porque con Mariano Venimos hablando De las jornadas De mestre Desde 2019 No fue por labor De historiador Sino que preparando Las jornadas Me puse a ver Nuestras conversaciones De whatsapp Y las primeras charlas Eran Del mundo Pre-pandemia Bueno y logró Sobrevivir Al COVID La iniciativa Y bueno Finalmente Aprovechamos Que en 2021 Se cumplían Los 200 años Del fallecimiento Del conde Para por fin Darle forma A este evento Que bueno Espero Que sea bastante interesante Y atractivo Para todos Así que Nada más Bueno Simplemente eso Como dice Boris Dar la bienvenida Pensar que además No hay lectura Más adecuada Para la pandemia Que de mestre Que de hecho Tiene textos Tiene pasajes Bastante significativos Sobre la importancia De las pestes Y las enfermedades En términos de Esta economía divina Donde paradójicamente El mal se convierte En un bien Así que Quién sabe Si el verdadero autor De la pandemia No sea Ni Agambe Ni otro Sino efectivamente El conde Es una hipótesis Digamos un poco arriesgada Que me parece Que no tiene demasiado sustento Pero Me Quería decirles esto Realmente El estado Digamos Que gan Paradójicamente Porque estamos hablando Ni más ni menos De un señor Que nos hubiera Probablemente Nos hubiera mandado A la inquisición A todos Y que además Como todos sabemos No estaba muy de acuerdo Con esto de la comunicación Exotérica Sino que prefería Más bien Digamos La forma Digamos De la conversación ¿No? De la palabra No grabada De la cual No queda registro Bueno Si bien estamos Con un señor De estas características La verdad Que con Boris Estamos muy felices Digamos Tenemos la paradójica Felicidad De poder trabajar Este antimoderno Así que bueno Si les parece Vamos a seguir Hablando Por supuesto La idea un poco También de las mesas Estas Y esto lo pusimos En el programa Es que todos Podamos asistir A todas las mesas ¿No? Digo Porque También hay Hay temáticas Anexas Por ejemplo La contrarrevolución En Latinoamérica Pensé que Del siglo XIX De Marcela Que no está En este momento Pero en algún momento Va a aparecer Que me parece Que va a ser Muy útil Como para Ampliar Un poco El espectro El campo Bueno Simplemente eso Entonces Los dejo Con las exposiciones Y ojalá Que todos Podamos Estar La mayor cantidad De mesas Posibles Bueno Entonces Si te parece Vera Les cedo La palabra A ustedes Me silencio Y sigo Expectando Y grabando Bueno Bueno Muchas gracias Mariano Por la convocatoria Y por Y a Boris También Por invitarnos A participar De este evento Nosotros Somos Un equipo De investigación Que trabajamos En la Universidad Pedagógica Nacional Y que Tenemos Un proyecto De investigación Que incluye Como uno De sus autores Ademestre Y en ese sentido Bueno Un poco Lo que pensábamos Hacer Y lo que Nuestra mesa Les propone Es justamente Partir De este Proyecto De investigación Que tiene que ver Con la noción De iglesia En la filosofía Política Para pensar El Estado Y Esteban Amador Va a presentar Brevemente El proyecto Que nosotros Desarrollamos Y Que está En curso De Porque Es un proyecto Que continúa Un proyecto Anterior Sobre el vocabulario Religioso Y ahora Y en el marco De ese proyecto Tenemos Tres ponencias Una Sobre Rousseau Que es el primer Autor Digamos Del que partíamos Antes Para ver El vocabulario Religioso En la filosofía Política Otra Sobre la noción De iglesia Andemestre Que es la De Federico Vicum Y Una Polémica Lectura Que hace Sebastián Abad Sobre La teología Política De Schmitt Y la interpretación Que hace Schmitt Del texto De Mestre Entonces Bueno Le paso la palabra Esteban Para que presente El El proyecto Y luego Pasamos entonces A las ponencias Gracias Vera Bueno Eso que dijo Vera recién Le voy a hablar Cinco minutitos Para contarles A los colegas Que nos están Escuchando Cómo llegamos Nosotros A Demestre Cómo llegan Las tres ponencias Que hoy De nuestro grupo Son los tres Que van a Efectivamente Hacer una comunicación Científica Como un marco Que pensamos Que podía ser Importante Para la conversación Para que se entienda Que se puedan subir Los Los miembros De este De este panel Como decía Mariano Muy interdisciplinario En el sentido Muy estimulante A la discusión Que nosotros Venimos trayendo Nosotros también Estamos Muy contentos De poder Participar Como grupo Como grupo De investigación En estas jornadas Como dijo Vera Nosotros Venimos trabajando En problemáticas Relativas A la religión Y los conceptos De la filosofía Política En la modernidad Desde hace unos años Siempre dirigidos Por Vera Que fue la directora De un proyecto Anterior Y es la directora Del proyecto actual En el que estamos Y nosotros Hacemos un esfuerzo No menor En llevar Nuestro camino De investigación Realmente Como un grupo Que está Pesquisando Investigando Intentamos Intentamos Cada uno Ir a buscar Los temas Y las Y las comunicaciones Y el desarrollo Científico De su carrera A nuestros autores De referencia Todos juntos En virtud De lo que sale En el grupo Entonces Cada uno De nosotros Tiene su especialidad Yo me he dedicado A trabajar Algunos temas De Eric Feigling Sebastián De Schmidt Vera De Rousseau Federico Ha estudiado También mucho Del idealismo En la modernidad Pero en este grupo Todos leemos A todo Y todos buscamos Desde Las problemáticas Que juntos Trazamos Como línea De investigación Ir a buscar A los autores Entonces De alguna manera Todos Que no somos Especialistas En Demestre No nos juntamos Porque veníamos Estudiando Demestre Sino porque veníamos Estudiando otra cosa Nos encontramos Todos Con Demestre Ese es El encuentro Que venimos A compartir Científicamente Con ustedes Nosotros Que venimos Estudiando otros temas Nos encontramos Todos Estudiando A este autor Que como ya venían Anticipando Mariano Y Boris Es A veces marginal A veces aparece Donde no te lo esperás Muchas veces A nosotros Nos hemos sorprendido En el estudio De sus obras Respecto De Lo que El perjuicio Que uno tenía Respecto De su pensamiento Y no me extiendo Mucho más Y les cuento Directamente Cuál es el problema Científico Que nosotros Estamos Investigando Por el cual Vamos a Estudiar A Demestre El marco General Es La dimensión Religiosa En la filosofía Política Moderna Nosotros En el primer Proyecto De investigación Que fue Un Proyecto Un poco Más Amplio En términos De objeto Más Exploratorio Que el que Estamos Ahora Investigamos La Resiliencia De algunas Nociones Religiosas En conceptos Y en lugares Importantes De la filosofía Política Moderna Es el vocabulario Religioso En algunos Conceptos Que son Cruciales Para La conversación Filosófico Política En la Modernidad El gran Ejemplo Que es Ilustrativo Del trabajo Que hicimos Es El concepto De Religión Civil En Rousseau No solo Por la palabra Religión Sino porque Ahí Como concepto Central De la reflexión De Rousseau Sobre el Estado Aparece La santidad Del contrato Social Nosotros fuimos A buscar Investigamos Tiramos De la piel De esas palabras Que tienen Obviamente Un origen Y una tradición Religiosa Y cuál es El impacto De esa tradición En la categoría Filosófico Política Qué quiere decir Efectivamente Santidad Cuando se habla Del momento Fundante De una comunidad Política Ese tipo De reflexiones Llevamos Adelante O sea Nosotros No buscamos O no estudiamos O no nos Desarrollamos Nuestra investigación En línea A intentar Descubrir Una matriz Religiosa Como interpretación General De la modernidad Al modo Como puede ser Una sociología De la religión Una sociología De la modernidad A la Weber O a la Trelts Tampoco intentamos Hacer una interpretación De la modernidad General Como un movimiento O un fenómeno Religioso Como haría Fegeling Eric Fegeling Sino Que lo nuestro Es un poco Más humilde Y un poco Más Centrado En una investigación Científico Académica Que es Intentar Esclarecer Con algunas Investigando El origen Religioso En algunas Categorías Presentes En la modernidad Esclarecer Conceptos Importantes De la filosofía Política Moderna Como son El Estado La lealtad A la comunidad Política Como puede ser La soberanía Una de las comunicaciones De hoy Se Playa un poco En esa cuestión O sea Nosotros Tenemos la hipótesis De que Hacer Esa Esa vuelta O esa referencia A la matriz De pensamiento Religioso Presente En la reflexión Filosófico Política Moderna Esclarece Y abre Discusiones Interesantes Y Científicamente Importantes Respecto De los conceptos De la filosofía Política Moderna Soberanía Estado Comunidad En la segunda Versión O la segunda Vuelta De nuestro grupo Es el segundo Proyecto Que presentamos Y Logramos Aprobación Institucional Para continuar También dirigidos Por Vera Hicimos un recorte Especificamos Un poco Más Nuestro Nuestro Blanco De Investigación Y nos dedicamos Dentro De ese Marco General A estudiar El concepto De Estado Moderno En la modernidad La reflexión Sobre el Estado En la modernidad A partir Del concepto De Iglesia Digamos Si de alguna Manera El comienzo Literario De la reflexión Moderna Filosófica Sobre el Estado Es el Leviatán Y allí La apuesta Fuerte Es la unificación De lo eclesiástico Y lo civil Lo digo Porque este Es un Punto de partida Para nuestro Pensamiento Nosotros Seguimos Esa línea Y seguimos El desarrollo De esa Si se quiere Apuesta O origen literario De la filosofía Política Moderna ¿Qué pasa Con esa unidad Eclesiástica Y civil En el desarrollo De la modernidad Se mantiene Se fractura Lo civil Incorpora Lo eclesiástico De alguna manera El Estado Es de alguna manera Una iglesia Lo es De una forma Específica Traducida A lo civil Lo civil Traduce lo eclesiástico Y expulsa Otra parte ¿Qué ocurre En esa relación A lo largo De los momentos Más importantes De la modernidad Entre lo eclesiástico Y lo civil Que En su origen literario En el Leviatán Están unificados Para Hobbes El Estado Moderno Su ADN Es La posibilidad De unificar Iglesia de Estado Y el concepto General Más importante Que expresa Su unidad Es el de soberanía Y nos hacemos Estas preguntas Y vamos A estudiar Autores Para estudiar Esta cuestión De la relación Entre lo eclesiástico Y lo civil Y la filosofía Política Moderna Vamos a buscar Autores Donde esto Toma Una intensidad Social Y lo hacemos En tres El primero Fue Demestre Que Polemiza Con la revolución Desde un lugar Desde una posición Que pone de gran relevancia El problema De la religión Y sobre todo El problema De la Iglesia Y del Papa Demestre Es para nosotros Un caso importante Por la investigación Que venimos haciendo Desde hace unos años Y que nos lleva A la relación Entre Iglesia Y Estado Demestre Es un escenario Fantástico Para nosotros Poder analizar Esa polémica Schmitt Es otro Autor importante Porque De hecho El concepto De Iglesia Sobre todo En el primer Schmitt Es importante En su reflexión Sobre el Estado Y por último Feiglin Que también Sobre todo En el primer Feiglin El de los años De Viena Que está más Preocupado Por el estudio De la De la estructura Legal Si se quiere Jurídica Del Estado Incorpora En esa En esa En esa Investigación El concepto De Iglesia Y el concepto De religión De forma Muy intensa Eso es nuestro Camino Espero que Los colegas Que no se dedican A la filosofía Política Que igual Hayan podido Entender Por qué Andaribel Estamos andando Y como marco Para directamente Ir a los A los compañeros Que en este Grupo Pudieron Armar una Comunicación Científica En sentido Estricto Para que podamos Discutir De esto Juntos Por mi parte Es eso Díganme Si Ya es suficiente Y pasamos A las Comunicaciones Tal Perfecto Una micro Aclaración Sí Que en En el Segundo Proyecto La segunda Vuelta Proyecto Investigación Se sumaron Dos compañeros Más Uno de los cuales Además Es bastante Está bastante Afilado Con Demestre Porque hizo Un trabajo Bastante intenso Se llama Ezequiel Que no puede estar Y también Otro compañero Que se sumó Que ahí está Que seguramente Hoy haga de Discutidor Empedernido Porque lo tiene el ADN Rodrigo Páez Canosa Solamente para puntualizar Quienes Formamos parte Del proyecto Ya que estamos acá Gracias Muy bien Muy oportuna La La aclaración Bueno Arranco entonces Con Mi trabajo Yo me Lo que hice Justamente En el En el esquema Este Que Que presentó Esteban El primer Punto Era Justamente Nuestro trabajo Era recoger Un poco El nexo Este Entre Los textos De Rousseau Que veníamos Estudiando En su Vocabulario Religioso Y La lectura Que hace Demestre De Rousseau Que Que bueno Que claramente Lo toma Como un Como un Autor central Y que Le dedica Digamos Lo Lo menciona Más de una vez Y le dedica Particularmente Dos textos Específicos Que si bien Son publicados Postumamente Bueno Todos Ya están Incorporados En la obra Completa Por supuesto Este vínculo Ha sido estudiado Y presentado En numerosas Oportunidades Y Por estudiosos Que son Mucho más Expertos Que yo En la materia Así que Lo que yo quisiera En este En este En este Punto En este Trabajo En esta presentación Es Relevar Algunos puntos De contacto Entre ambos Pensadores Y sobre todo Estimar El tipo De lectura Que hace Demestre De Rousseau En algunos Mostrar Aquellos lugares En los que Demestre Parece leer Mal A Rousseau Digo Pongo mal Entre comillas Y aquellos puntos En los que saca Las consecuencias De lo que Rousseau Afirma O dicho De otro modo Resuelve Las aporías Que Rousseau Deja Planteadas El ginebrino Es Censurado Propone Los principios Del derecho Político Y el saboyano En medio Del terror Los evalúa Esos son Dos lugares En definitiva Desde los que Quisiera mirar Los conceptos De la filosofía Política Entonces Este breve apunte Está concentrado En el concepto De soberanía Y los temas Que rodean La noción Como gobierno Representación Contrato Fundación Ley Naturaleza Humana Y los textos Que tendré En cuenta Responden Al periodo De los últimos Años del siglo XVIII Luego de la Revolución Francesa Los textos Sobre Rousseau Que son El estudio Sobre la soberanía Y el examen De un Escrito De Rousseau Sobre el discurso Sobre la desigualdad Y Bueno Algunas referencias A la quinta Carta Del realista Saboyano Que prepara La temática Entonces Empiezo Con este Trabajo Que titulé De mestre Contra Rousseau Una vez más Justamente En crítica En crítica Coselec Afirma Que Rousseau Fue el primero En advertir En la crítica Al Estado En eso Que Rousseau Llama A los escritores Oscuros Y ociosos Literatos Que devoran A pura pérdida La sustancia Al Estado Un vínculo Estrecho Con la crisis Que se aproximaba Es conocida La predicción De Rousseau En Emilio Según la cual Se acerca El tiempo De crisis Y el siglo De las revoluciones Y ya nadie sabrá El lugar Que le tocará En la sociedad La predicción Para Rousseau No es triunfalista Rousseau No es que confía Ingenuamente En que el progreso En el progreso Es como efecto De la revolución Más bien La ve venir Irremediablemente Junto con La guerra Y la destrucción Es una especie De revolucionario Malgré Louis De mestre Que la ve en directo No le perdona La jactancia Al filósofo ¿Cómo es que nos sacaron Todas las consecuencias De lo que decían O escribían La filosofía Optó por desconocer Desentenderse O negar A viva voz Y cito A de mestre Los excesos De los que somos testigos ¿Qué me importa Que Rousseau Tímido Y enfermizo No haya tenido Nunca la voluntad O el poder De excitar sediciones ¿Qué me importa Que temblando Por sus cabezas Los filósofos Se hayan encerrado En una prudente soledad En cuanto plantearon Máximas Capaces de engendrar Todos los crímenes Esos crímenes Son obra suya Puesto que los criminales Son sus discípulos Fin de la cita Del estudio Sobre la soberanía Por supuesto La interpretación De mestre Puede ser cuestionada Como todo Por el principio Por el principio Queía la indagación La motivación De pensar Que si el lenguaje Construye realidades También las destruye La certeza De que las ideas Filosóficas Tienen efectos En la realidad Y que esos efectos Son en algún sentido Responsabilidad De su autor Tiene una singular Potencia Por no decir Actualidad No me atrevería A afirmar Que Rousseau Es responsable De Robespierre De manera directa Pero a pesar De que es imposible Anticipar Todas las lecturas De un texto Así como todas Las consecuencias De una acción Resulta imperioso Intentar derivar Los resultados Prácticos De los que se afirman Entonces ¿Cómo lee De Mestre? Rousseau Es el más peligroso Para él El que inventa O da forma A un concepto Que tendrá Su posteridad La voluntad general Y con ella La soberanía popular La fundación De la legitimidad El pacto Pero además El estado de naturaleza La bondad original El artificialismo Y el ahistoricismo Todas estas cuestiones Están claramente Imbricadas Porque La perspectiva Teológica Y providencial Que plantea De Mestre Barre todos los temas Con casi un único argumento Los seres humanos No son creadores Hay un único creador Por lo tanto La soberanía No puede resultar De un pacto No hay estado de naturaleza Porque los hombres Fueron creados sociables El arte Por otro lado Es la naturaleza humana Y la perfectibilidad Es la cualidad Constitutiva Del género humano Por obra del creador Es decir No hay naturaleza Y artificialidad Y tampoco se trata Entonces De oponer Una idea Contra otra Una concepción Contra otra Sino más bien De ir a los argumentos De Mestre Contra Rousseau Para indagar La dificultad O el problema Filosófico O político Que está teorizando Dicho de otro modo ¿Tiene razón De Mestre De Mestre en su lectura De Rousseau? Esa es un poco La pregunta Quisiera examinar Entonces Tres problemas Que permiten Ver un contrapunto Entre ambos autores En primer lugar Lo que podríamos Llamar La relación Entre los hechos Y el derecho Luego La figura El legislador Extraordinaria Y el problema De la fundación De la legitimidad Y por último La soberanía Y el gobierno Y el problema Subordinado Vinculado con este La relación Entre república Y democracia Este último punto En realidad Tiene que ver Con la sistemática Con el sistemático Borramiento De esos límites Conceptuales Que Rousseau Trata de establecer Y de Mestre De ignorar Entonces Voy al primer punto Los hechos Y el derecho Establecer el hecho Por el derecho Es decir Legalizar Lo que siempre ha sido Es la manera De razonar Que atribuye Rousseau A Grosio Un método No demasiado Consecuente Pero Dice Rousseau Favorable A los tiranos En Emilio Distingue El derecho político Y el derecho positivo Es decir Por un lado Los principios Y los casos Empíricos O las legislaciones Existentes Dice Rousseau Hay que saber Lo que debe ser Para poder juzgar bien Lo que existe Mismo argumento Que se da Para pensar Que existe un estado De naturaleza Casi como una regla El tutor De Emilio Brinda unas reglas Una escala Que son los principios Del derecho político Con los que Habrán de medir Las leyes De cada lugar Dice Rousseau Yo busco el derecho Y la razón No discuto los hechos Eso es lo que afirma La primera versión Del contrato social Y en el discurso Sobre la desigualdad Anuncia Que deja de lado Los hechos Algunos piensan Que son los narrados En la Biblia Acerca del hombre Y los deja de lado Para proponer Una historia Hipotética Y conjetural De Mestre Responde Tomo dos citas La primera Es una fórmula Recurrente En diferentes textos La historia Es la política Experimental Es la mejor O más bien La única buena Dice de Mestre ¿Qué significa esto? Por un lado Los conceptos Las ideas Las teorías No determinan Los hechos Por otro Y cito a de Mestre Nuevamente La manera más corta Y más prudente De conocer Por ejemplo La naturaleza humana Es saber Lo que fue siempre Esto Lo dice En el examen De un escrito de Rousseau Esto puede leerse Como una perspectiva Conservadora Restauradora O como un sentido común Que diga simplemente Por dónde hay que empezar Por dónde vamos a empezar A buscar Si no es por lo que ya conocemos Llegamos entonces A la segunda cita De Mestre Que dice De manera ya más provocativa En general No es tan mal método Establecer El derecho Por el hecho Por supuesto Podemos ver En esta ironía El afán De consagrar Lo establecido El deseo Diría Rousseau De volver a firmar El pacto del rico Pero también Se puede ver En la respuesta De Mestre La crítica La crítica a uno De los abismos En los que cae Rousseau Y la palabra Abismo La tomo De las propias Expresión de Rousseau Para enfrentar Para presentar Algunos de los problemas A los que se enfrenta En efecto Rousseau Argumenta Separando Estableciendo Distinciones Que luego No termina De reunir O mediar Los hechos Y el derecho La voluntad particular Y la voluntad general La soberanía El gobierno Necesitamos transformar Al hombre Para que los hechos Puedan adaptarse Al derecho Para que la voluntad Particular Pueda querer De manera general Pero puede colmarse El hiato Que deja abierto Rousseau O establecer Los principios políticos A priori Según la expresión De Mestre Genera una distancia Que no se termina De salvar De Mestre Simplifica Lo que es Es lo que debe ser Sobre todo Porque no sabemos Lo que debe ser En abstracto Los hombres No son creadores Sino ejecutores De un plan Creado por Dios El único Que es capaz De crear A partir de la nada Desde esta perspectiva Unitaria Que mira Desde arriba Las oposiciones Naturaleza Artificio Tiempo histórico Tiempo histórico Estado de naturaleza Estado social Que solo valen En un sentido Hipotético Caen Pierden su sentido Porque ingresan En una continuidad Temporal Que desconoce Esos saltos ¿Significa esto Que Rousseau Está equivocado Y De Mestre Tiene razón? Por supuesto Que no Solo intento destacar Un punto problemático En el modo de argumentar De Rousseau Que De Mestre Enfrenta Dice al respecto Es una extraña Manía del hombre La de crearse Dificultades Para tener El placer De resolverlas Las dificultades Están Podría decir Rousseau Que se propone Cuestionar Lo que siempre Ha sido Y que irónicamente Busca teorizar Narrando La caída Del Edén En clave De fábula Secularizada Sin pecado Y con la ayuda Única De un funesto Azar Paso al segundo Punto El legislador Extraordinario El problema De la fundación Y seguimos Con el mismo Problema Porque la figura Del legislador Extraordinario El contrato Social Cumple En el plano Argumentativo El rol De mediador Entre lo que es Y lo que debe ser Recordemos El contexto De la aparición De este personaje Rousseau Plantea los principios Del derecho político Presenta la voluntad General Como sede De la soberanía Y como respuesta Tanto al problema De la unidad Del cuerpo político Cuanto al de la libertad Entendida como autonomía La obediencia Y la libertad Se pueden conciliar Porque la obediencia A la voluntad general Es la obediencia De cada uno A sí mismo Hasta ahí la regla Pero al final Del capítulo 6 Del segundo libro Rousseau mira Hacia abajo O en derredor Y advierte Que esos individuos Hijos de las sociedades De la desigualdad Serán incapaces De dar a luz Una legislación Esa voluntad general ¿Cómo se va A constituir? De esa multitud Caótica De voluntades particulares Debe surgir Una voluntad general Sería necesaria Para lograrlo Una inteligencia Superior Capaz de brindar Un punto de reunión De esas voluntades Y de ahí La necesidad De legislador Extraordinario Por supuesto El problema Del legislador En la filosofía De Rousseau Ha dado lugar A una gran cantidad De interpretaciones Pero ahora Solo nos interesa La edemestre Que le dedica Dos capítulos A este texto Un detalle De los estudiosos Rusoístas Que los estudiosos Rusoístas Suelen mencionar Es que En la primera versión Del contrato social El capítulo Dedicado a la religión Civil Estaba escrito En el reverso De las páginas Del legislador Pero fuera De esta materialidad Circunstancial Por muy significativa Que sea El vínculo Aparece claro Cuando se registra El vocabulario empleado Inteligencia superior Dioses para dar leyes A los hombres Transformar La naturaleza humana Empresa Por encima De la fuerza humana Misión Y como artículo De fe De la religión civil La santidad Del contrato Y las leyes De mestre Que no menciona La religión civil Analiza este capítulo Con detalle Pero que destaca En primer lugar Corrige los usos De la historia Ruso se equivoca Cuando escribe Sobre los desembiros Romanos Y sobre el icurgo No conoce La historia Y como ya se dijo Es para él La política experimental El punto Puede parecer menor Pero sin embargo Este capítulo Del contrato social Representa El giro En la argumentación De Rousseau Hacia lo que podría Llamarse La aplicación De los principios Que viene postulando La mediación Hacia la realización De los mismos Que ocurrirá De manera excepcional Por la intervención De un personaje Extraordinario Y ahí comenta De Mestre En el estudio Sobre la soberanía Es el talento De Rousseau Y no hace falta Envidiárselo Construir sistemas Sobre excepciones Si se mirara Si se mirara la historia Y los hechos Tal como son Y no como deben ser Sería Posible evitar Esa dicotomía Que Desde este punto De vista Llevará A la violencia La lectora De Mestre Objeta El aspecto Fundacional Del texto De Rousseau En primera instancia Destacando Una aparente Contradicción Que puede ser Menor Si el legislador Es un hombre Extraordinario En el Estado Entonces Hablamos de institución O hablamos de reforma De Mestre Ataca una vez más Las dicotomías Rousseau Que instauran Discontinuidades Inexistentes No hay tal cosa Como la transformación De un individuo Que es un todo Perfecto y solitario En una parte De un todo social Porque ese todo Perfecto Previo Nunca fue tal Desde la perspectiva De Mestreana La unidad Del cuerpo político No puede darse Como sostiene Rousseau Por un acto De consentimiento Voluntario Llamado pacto La unidad Es siempre previa Ya está en la lengua Y en eso Que se llama Razón nacional Que Cito No es sino La anulación De los dogmas Individuales Y el dogma Absoluto Y general De los dogmas Nacionales Es decir De los prejuicios Útiles Fin de la cita Cabe preguntarse aquí Si tal vez No hay más acuerdo Que desacuerdo En este punto Entre ambos autores Entonces veamos Estos puntos De contacto Y diferencia Harían falta Dioses Para darles A los hombres Dice Rousseau Y Desmestre Responde Que ya hay uno Y con ese solo Alcanza Como se sabe El capítulo Sobre el legislador Perdón Al capítulo Sobre el legislador En el contrato social Le siguen Otros tres Dedicados Al pueblo Pueblo Que no es tal En términos De Rousseau Antes de la constitución De la voluntad general Pero que es necesario Conocer Antes de ofrecerle Las leyes Seguimos en este terreno De las paradojas Rousseau Se mueve En ese terreno Doble Considerando también Él Los hechos Antes del derecho El legislador Sondea el suelo Estudia las costumbres Evalúa Si el pueblo Está o no En condiciones De recibir La legislación La autoridad Del legislador Es todo Afirma Demestre Invirtiendo El argumento De Rousseau Que despoja De autoridad Al jefe Llamémoslo así Para dársela A una voluntad general Que solo parece En condiciones De asentir Lo propuesto Por el legislador Porque frente Al cuerpo De legislación ¿En qué otra cosa Consistiría El ejercicio De la soberanía? Sabemos que Demestre Está viendo En Rousseau A los jacobinos Que aparecieron En la asamblea Constituyente Y como Y cito Se creyeron Realmente Legisladores Por eso Vuelve sobre la figura Y destaca Que la constitución Civil de los pueblos No es nunca El resultado De una deliberación El legislador Fascina El legislador Extraordinario Quiero decir El legislador Con mayúscula Produce fascinación En ambos pensadores Pero de diferente manera Rousseau ve En esa inteligencia Superior Al arquitecto Que planta Los cimientos Y diseña La forma del edificio Construye Con los elementos Que provee La población Y el territorio Y recordemos Que el cuarto Tipo de leyes Lo que llama Los hábitos Las costumbres Y la opinión Que no son Ni más ni menos Que los prejuicios Útiles De los que habla Demestre Ese cuarto Tipo de leyes Dice Rousseau Al final del libro Segundo No se tallan En mármol Ni en bronce Sino en el corazón De los ciudadanos Y son la clave De bóveda De la obra De la legislación De esto se ocupa El legislador En secreto En definitiva No crea A partir de la nada Interpreta Entiende Lo que ya está Por su parte Demestre También admite La presencia De hombres Extraordinarios En la historia Los ve como Instrumentos De la providencia Y dice Demestre Cuando el autor De todas las cosas Quiere echar los fundamentos Del edificio político Y mostrar Al universo Una creación Semejante Confía sus poderes A hombres Inusuales Auténticos Elegidos Fin de la cita El argumento Es el mismo Con trascendencia Y sin ella Como en la historia Hipotética Del segundo discurso Rousseau Seculariza O inmanentiza Pero reitera El planteo teológico Tal vez por eso mismo Demestre No menciona Ni siquiera El capítulo Sobre la religión civil Para él La asociación La alianza Entre la política Y la religión Es indispensable Para sostener La unidad Y también El patriotismo Por supuesto Dada la tradición Y la institución Esa religión Es el catolicismo O el cristianismo Despojado De la herejía protestante Rousseau Rousseau Ve la necesidad Pero la alianza Se vuelve instrumental Hace de la religión civil Un conjunto De leyes fundamentales Que desafiando Toda circularidad Dan santidad A las leyes Pero no quisiera Terminar este punto Sin plantear Una pregunta Que Surge del párrafo Que acabo de leer ¿Por qué el legislador Se ocupa Del cuarto tipo De leyes En secreto? Por su lado Demestre No tiene problema En afirmar Cito Que el gobierno Es una auténtica religión Tiene sus dogmas Sus misterios Sus ministros Por eso Justamente Fin de la cita Por eso La razón individual Debe permanecer callada Y obedecer Todo lo contrario De lo que hicieron Los franceses Que Según dicen Las cartas Del realista Saboyano Quisieron ver Por dentro Y pusieron Al descubierto Los principios Políticos Pregunto Entonces Rousseau Saca a la luz Los principios Del derecho Político Pero le perdona El secreto Al legislador ¿Por qué? ¿Por qué? Paso al último punto Que está dedicado A explorar Una supuesta Confusión O error En el planteo Demestre Contra Rousseau El estudio Sobre la soberanía Se abre Con una Presunta reducción Al absurdo El pueblo Es soberano Dicen ¿Y de quién? De sí mismo Aparentemente El pueblo Es entonces Súbdito Dice Demestre No se puede decir Que la paradoja De mandar Y obedecer Al mismo tiempo No haya sido Tratada por Rousseau Con mayor O menor éxito Según se interprete El equipo El equipo El equívoco Que introduce La lectura Demestre Es más bien Desatender La distinción Entre soberanía Y gobierno Recordemos El planteo Del contrato social Que es conocido La soberanía Reside en el pueblo No se representa No se delega Porque la voluntad Quiere siempre En presente Y no se puede suponer Que alguien Quiere hoy Lo mismo Que querrá mañana Entonces La voluntad General soberana Es el poder Legislativo Y se expresa Mediante la ley El gobierno El poder ejecutivo Ejerce el poder De decisión Pero no es soberano Es solo un magistrado Que depende Del legislativo Por supuesto Aquí se abre Un nuevo abismo Y una tensión Permanente Que dadas las características De los seres humanos En sociedad Llevará De manera inevitable Dice Según dice El propio Rousseau Más tarde O más temprano A la corrupción De la soberanía En el planteo De Rousseau En consecuencia Está claro Que la discusión Acerca de las formas De gobierno No es una discusión Acerca de las formas De soberanía La soberanía legítima Es una sola Y en este sentido Es que hay Una sola manera De unir un pueblo Y las formas De gobierno Dependen de cuestiones Empíricas Y circunstanciales De Mestre Titula el capítulo 5 De la segunda parte De su texto De la mejor Especie De soberanía Justamente Y comienza citando A Rousseau Cuando en el libro Tercero Dedicado al gobierno Reflexiona Sobre la pregunta Por el mejor gobierno Y afirma Que la misma Es insoluble E indeterminada Porque Cito Rousseau Hay tantas Buenas soluciones Como posibles Combinaciones Existen En las posiciones Absolutas Y relativas De los pueblos Y agrega De Mestre Esta observación De Rousseau No resiste Una réplica Dedicó La mitad De su libro A refutar La otra Pero en verdad Se tomó Demasiado trabajo Estas pocas líneas Alcanzaban De donde se sigue Sigue diciendo De Mestre Que toda la teoría Del contrato social Es un sueño De colegial Este comentario Resume bien El problema De Mestre Entiende la soberanía Como una forma De gobierno Y como las formas De gobierno Son relativas A cada lugar La discusión Sobre el origen De la soberanía No tiene sentido Los principios Se imponen Una vez más La soberanía Viene de Dios Que da el carácter Del pueblo O nación Y la unidad De la lengua Y las costumbres Por lo tanto Todo artificialismo Todo intento De fundar La legitimidad En un pacto Carece de sentido Ninguna nación Debe su carácter A su gobierno Así como tampoco Su lengua Afirma De Mestre Es muy poco Lo que se elige Y la convicción De que todos los pueblos Tienen el gobierno Que les corresponde Y que ninguno Ha elegido el suyo Es casi Un axioma De Mestre Un axioma Russo Russo Claramente Pretende Que el pacto Funda La unidad Política Del pueblo Y lo constituye Como soberano Para eso Necesita Transformar En sentido Fuerte La naturaleza Humana Es decir Lograr Que pueda Querer De manera General Y no Ligado A su exclusiva Particularidad Volverlo Soberano Hacer que Obedezca Solo a sí Mismo Amando la ley Que él mismo Se ha dado Todo eso Equivale Para de Mestre A fundar La desobediencia Más profunda Algo equivalente A lo que ha hecho El protestantismo Otorgando Lo que de Mestre Llama La soberanía Religiosa Precisamente Para de Mestre Russo Está proponiendo Un soberano Que no ejerce La soberanía Que no puede Decidir Sobre el caso Particular Admitiendo Las características De absolutez E infalibilidad Que la soberanía Supone Para ambos El soberano Es el rey Y la forma De la soberanía Coincide Con la forma De gobierno En el fondo Todas las formas De gobierno Están dominadas Por una sola Cabeza Que termina La pirámide Y forma El gobierno Más natural Para el hombre Cita De Mestre En el estudio Sobre la soberanía Más natural Para el hombre Donde natural Significa tradicional Lo que siempre ha sido Y lo que el creador Ha dispuesto Desde el padre De familia Hasta las naciones Algo parecido Ocurre Por último Con la superposición De república Y democracia Dos nociones Muy claramente Diferenciadas En Rousseau Y que No sé si muy claramente Pero digamos Diferenciadas En Rousseau Y que De Mestre Desdibuja Todo gobierno Legítimo Es republicano Afirma Rousseau Para asentar Como criterio De legitimidad Que poder Legislativo Y ejecutivo No pueden estar En manos De una misma Persona O cuerpo La república Es la soberanía Pero la democracia Es la forma De gobierno En su análisis De la forma De gobierno Rousseau Comienza Curiosamente Por la democracia Seguramente La que parece Más afín A la voluntad General Sin embargo Concluye El capítulo Con la famosa Frase Si hubiera Un pueblo De dioses Se gobernaría Democráticamente Un gobierno Tan perfecto No es apropiado Para los hombres Los lectores De Rousseau Varios De ellos Señalan Que sería Un error Concluir Que Rousseau Se pronuncia En contra Del gobierno Directo Del pueblo Sino que Solo está Señalando El problema De poner En las mismas Manos En las de todos La legislación Que mira lo general Y la decisión Ejecutiva Que solo ve lo particular El pueblo De dioses A la manera De la voluntad Santa de Kant No tendría Conflicto Entre su voluntad Particular Y su voluntad General Y la soberanía No se vería En ese caso Amenazada Entre los cambios Entre los hombres En cambio Ese conflicto Es inevitable Y entonces Jean Jacques Dan ganas De preguntar ¿Para qué son Los principios? Queda por saber Pregunta de Mestre Cómo un gobierno Que no está hecho Más que para dioses Es propuesto Sin embargo A hombres Como único gobierno Legítimo Porque si ese No es el sentido Del contrato social El contrato social No tiene sentido En otras palabras Si la democracia Es para los dioses Y en las formas Representativas El gobierno Termina usurpando La soberanía ¿Qué posibilidades Reales hay Para Rousseau De una política Legítima? ¿Cómo se llega De los principios A la historia? Con ironía Tal vez Recuerda En nota de Mestre Que En una nota Recuerda Perdón Que el gobierno Es ministro De la soberanía Y como dirigiéndose A la convención Nacional Añade Cito a de Mestre Allí donde la ley No es la expresión De la voluntad De todo el pueblo El gobierno No es legítimo Hay que recordarlo Fin de la cita Quien sea el pueblo Y especialmente Todo el pueblo Siempre es una decisión Parece recordarnos De Mestre A la vez que advierte Que en esa definición Parece quedar siempre Alguien por fuera Entonces Para Concluir Diría Que de Mestre No lee mal A Rousseau Que rechaza Sus principios Y procura Ponerlos en cuestión Y porque no En ridículo Es evidente Pero lo interesante La lectura Que propone Es que las conclusiones Que saca Invitan a pensar Que un planteo Político Que anule Las mediaciones Y que postule Ideales Que nunca llegan A corresponder Con la realidad Tal vez invita A romper todo Podemos defenderlo A Jean Jacques Que a la larga Tuvo más suerte Que el conde La lectura De Mestre Obliga A volver A cuestionar Algunas típicas De cotonías Como si a pesar De su violencia De Mestre Estuviera diciendo Que miremos Los grises También Y termino Con una cita Del estudio Sobre la soberanía Dice de Mestre Hay que ser prudente Cuando se razona Sobre el abuso De las cosas necesarias Y tener cuidado De no dar ganas A la gente De aniquilar La cosa Para deshacerse Del abuso Sin pensar Que ese término Abuso Solo designa El uso desordenado De algo bueno Que es preciso Conservar Muchas gracias No sé si Les parece Que Pasemos A la otra No sé Cómo Lo pensás Vos Mariano Pasamos A la próxima Ponencia Y después Hacemos Una discusión General Si Yo diría Eso Me parece Que sería Mucho más Ah Si 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 No sé Qué pensás Boris Pero me parece Que si Si Entonces Creo que Le toca A Sebastián Abad Me silencio Bueno Adelante Entonces Ataco Gracias Bueno Lo que voy a leer Yo Se llama Reptiles Reptiles Necesitados De soberanía Por una imagen Que encontré En los textos De referencia Comienzo Reptiles Necesitados De soberanía Lectura Schmittiana De Mestre En la teología Política Es decir Como Schmitt Lea De Mestre Agradezco A los Organizadores De las jornadas A Mariano A Boris La invitación Y también La paciencia Nos tuvieron Mucha paciencia Nos dan un lugar Muy particular Como grupo Gracias La reflexión Que voy a presentar Como lo que indicó Vera Es exploratoria No soy especialista En de Mestre Preferiría no ser Especialista Y esa Reflexión Se enmarca En una conversación Con los compañeros Que están en el proyecto De investigación Y algunos más Y se Organiza Sobre el vínculo Como explicó Esteban Entre iglesia y Estado En pensadores Que por comodidad O banalidad Son llamados Conservadores Reaccionarios O epítetos Semejantes De naturaleza Descalificatoria Como tenemos tiempo Porque no todos Exponemos Me tomo un poco De más Como Vera Creo que también Un poquitito De tiempo De más Habitualmente Son 20 minutos Un poquito más Les agradezco La paciencia Y arranco Intentaré Analizar La conversación Entre Schmitt Y de Mestre En el capítulo 4 De la teología Política Quisiera reflexionar Sobre la forma En que Schmitt Como el Kafka De Borges Crea sus precursores En este caso De manera Bastante antojadiza E imprecisa Pero hay que decirlo Con una enorme Inteligencia Y plasticidad Para leer productivamente Aquello que puede Constituir el precedente Necesario Para el decisionismo Como teoría política Anticipo que con Independencia De sus efectos De sus efectos persuasivos Y estéticos Lo que por otro lado Celebro La genealogía De Schmitt Me parece fallida En lo que a Mestre Se refiere No solo porque El núcleo de interés De Schmitt Parece ser donoso Ustedes saben Que Schmitt Escribió un libro Dedicado especialmente A donoso Sino también Porque la retoma La recuperación De Mestre Genérica Y llevada Hasta las últimas Consecuencias Diría Incluso contraproducente En los términos De Mestre Schmitt En el libro Teología política Es famoso Digo dos palabras A título de brevísimo Recordatorio Como sabemos Acá no somos todos De filosofía política Así que Recupero un poquitito El argumento Espero ser claro Y si no Ustedes me lo demandarán El primer capítulo Se ocupa del concepto De soberanía En sí mismo Y en abstracto La teología política Mientras que el segundo Determina el concepto De soberanía A la luz de las nociones De forma jurídica Y decisión El tercer capítulo Por su parte Se denomina Como el libro mismo E ingresa En la definición De teología política Como sociología De conceptos Del derecho público De la doctrina del Estado O sea es muy raro ¿No? Teología política Sociología de los conceptos Es rarísimo este hombre Eso sí No se trata De una reducción De los conceptos A sus condiciones materiales O Al estamento Que los inventa Y o usa Sino de un paralelo O relación De dichos conceptos Del derecho público ¿No? Con la estructura social De una época En tanto esta época Se expresa En una metafísica Así formuladas las cosas No es evidente Por qué llamar Teológico Política A dicha correlación Y esta falta De evidencia Explica en gran medida Los ríos de tinta Sobre el tema A lo largo de 99 años Digamos Solo que la metafísica De la época Se expresa Según Schmitt En visiones De lo divino Que se parangonan Transfieren Y traducen Al mundo De lo político Y sus instituciones La definición De soberanía Que Schmitt Postula Se refiere Al sujeto Soberano Que decide Sobre el estado De excepción Es decir Tiene potestad Judicativa Última Sobre la verificación De la situación Normal Que permite La aplicación De la ley En un estado Si se puede aplicar La ley Normalmente La situación Es normal Si no No es normal Se trata De una verificación No cognitiva Sino decisional En virtud De la cual Ante la situación Excepcional Se activa Una defensa Supralegal Del orden jurídico Que incluye La posibilidad De la suspensión Total o parcial De la constitución A esta radicalidad Conceptual Se adosan Dos dimensiones Más que interesantes Para nuestro tema En primer lugar En la historia De la soberanía Del concepto Soberanía Se discute Sobre efectos Y correlaciones Como lo que recién Decía Vera Las consecuencias Cuáles serían Sobre efectos Y correlaciones Y no sobre notas Conceptuales Cito No se disputa En general Sobre un concepto En sí Se disputa Sobre la aplicación Concreta Fin de la cita En segundo lugar Y al igual que Todo otro concepto Político relevante Según Schmitt Por supuesto Soberanía Se entiende Eminentemente A partir de las Distinciones Y particiones Políticas Que inaugura Más que a partir De las deducciones Trascendentales Típicamente idealistas Cito de nuevo Las etapas De su historia Dogmática De la historia Dogmática De la soberanía Están marcadas Por distintas Luchas de poder No por la Intensificación Dialéctica Propia De la inmanencia Conceptual Fin de la cita Así pues Si no está claro Contra quién Se usa un concepto Es necesario Seguir investigando Ya que el sentido De tal concepto No ha sido esclarecido Suficientemente Desde el punto De vista político Permítanme ahora Una observación Preliminar A la lectura Del capítulo 4 De la teología Política Donde justamente Schmitt Recupera a Mestre Un exégesis Posible del índice Y el libro de Schmitt Sería la siguiente El argumento Que exponen Los capítulos 1 a 3 Conduce De la conexión Entre soberanía Y decisión excepcional Pasando por una noción No racionalista Ni meramente legalista Del orden jurídico Hasta la idea De la teología Política Como sociología De los conceptos Jurídicos En el sentido Que indique arriba Jurídicos Políticos Del derecho Público Según creo La secuencia De los capítulos No es una progresión Sino una determinación Del núcleo Conceptual Del libro Que se presenta En el capítulo 1 Definición De soberanía No avanza Para atraer Cosas nuevas Sino que avanza En la explicación De lo que ya presentó Al comienzo Así pues Adelanto Que la centralidad Del concepto De decisión Que constituye Según Schmitt La marca De la filosofía Contrarrevolucionaria Del Estado Y de la suya propia Debe entenderse Como definiens Principal Del definiendum Principal De la teología Política El definiens Es la decisión El definiendum Es la soberanía Lo que importa Es la soberanía La decisión Está al servicio De la soberanía Dicho esto Pasemos al capítulo 4 De la teología Política Donde se distingue El pensamiento Romántico Alemán Ya caracterizado De modo muy negativo En Romanticismo Político De 1919 Se distingue Este pensamiento De la filosofía Del Estado De la contrarrevolución Schmitt El pensamiento Romántico No es político Porque nunca llega A pensar La decisión Y el momento Decisivo Excepcional Donde se manifiesta La crisis extrema Distrayéndose En cambio Con conceptos Inadecuados Para lidiar Con la red Dura De la política Y lo político La conversación Eterna El punto De indiferencia De las contradicciones Etcétera El sujeto Romántico Mismo Es según El jurista Únicamente Definible A partir De su ocasionalismo Y del Diletantismo El deslín De antes mencionado Tiene mucho sentido Sobre todo Cuando se dirige Un público Alemán Si se tiene en cuenta Que la expectativa De un lector Germano Que se topa Con conceptos Como reacción O contrarrevolución Sería inmediatamente Satisfecha Por el romanticismo Alemán Temprano O el tardío Que es incluso Más reaccionario Y conservador Que el temprano El otro lado Del romanticismo En la otra esquina Dentro del bloque De la filosofía Política Contrarrevolucionaria Ahí está Demestre En la selecta Compañía De Bonal Y Donoso Cortés Son tradicionalistas Más no amantes Del feudalismo Y católicos No protestantes Como Novalis Schlegel Y Tieck Que están dispuestos A aceptar la decisión En lugar de la conversación Ininterrumpida Eso tienen todos En común Según Schmitt Mestre forma parte De una secuencia Más bien genealógica Que histórica No la genealogía De Nietzsche O de Foucault Sino más bien La de quien se sabe Solo y de noche Contra un adversario O acaso un enemigo Que no tiene freno O nos lleva O lleva a las de ganar Es una genealogía Del solitario Que permite Hacer la licencia Estar en la casa De precursores Cuando se la mira de cerca La narrativa Es despareja Y desprolija Tal vez como consecuencia Del patos agonal Pero también agónico Del narrador En primer lugar Es desparejo Desproporcionado El tratamiento De las tres figuras Conalt Mestre Y Donoso Del primero Schmitt desliza Apenas un comentario Y se enfrasca Ante todo En la furia militante De Donoso Mestre queda Por así decirlo In medias res En segundo lugar Es también Desprolijo El itinerario Que brinca De un autor A otro Resumamos entonces A efectos de poder Luego examinarla brevemente La recuperación Schmittiana Del saboyano En tres grandes tópicos La contrarrevolución El pecado original Y la decisión Contrarrevolución Pecado original Decisión El punto de partida De Schmitt Es en sí mismo Sorprendente La contrarrevolución Como horizonte De lectura Algo que Mestre Se encarga De despejar Enérgicamente En el capítulo 10 De las consideraciones Sobre Francia Esta negativa A ingresar En el antagonismo Polar Justamente En la contrarrevolución Que Schmitt Pasa por alto Por conveniencia U omisión Es un punto De concreción Del pensamiento Mestreano Lo suficientemente Explícito Como para no ser Puesto de relieve Conjeturo Que la conveniencia U omisión Se explica Por la narración Contrarrevolucionaria Que desemboca En Donoso Bajo la forma De la dictadura Como subrogante De la legitimidad Dinástica Es decir Como el giro Desesperado De los estados Cristianos europeos Ante el avance De las revoluciones De mediados Del siglo XIX La genealogía De Schmitt Fascinado Con Donoso Arrastra entonces A Mestre A una consecuencia Que él rechaza Y con buenas razones Si Robespierre Fue Fue Por su brutalidad El instrumento De la providencia Para castigar Y purificar A Francia No se trata Ahora de buscar Alguna clase De anti Robespierre De propiciar El retorno gradual A la monarquía cristiana Como signatura De la nación francesa La dictadura El legalismo Y la movilización De las masas Son justamente Aquellos De lo que Francia Debe deshacerse En lo posible Dejar atrás Para volver a su senda Cuando se enciende Donoso Se apaga Mestre Vieja publicidad Que algunos recordarán Pasemos al segundo punto El providencialismo De Mestre Patente en las consideraciones Pero también En los ensayos De reputación Del segundo discurso Y del contrato social De Rousseau Se halla a sí mismo En tensión Con una de las bondades Que Schmitt Atribuye Al pensamiento Político Contrarrevolucionario Todo pensamiento Político Que se preside Tal Asegura Schmitt Debe poder afirmar O aceptar La maldad Del ser humano O al menos Su peligrosidad O acaso Su conflictividad Pero la maldad Peligrosidad Y conflictividad Son cosas Bien distintas En el capítulo 4 De la teología política Schmitt Introduce El pecado original Como paralelo Y síntesis teológica De esta tríada Ello trae consigo Desde luego Los respectivos Inconvenientes De mezclar peras Con manzanas ¿No es acaso Poco obvio Lo que la noción De pecado habilita? ¿No es menos obvio Aún Lo que pecado original Trae consigo? Paradonoso En pero Las cosas son Bastante obvias Pero también brutales Por ello A fin de que Su precursor favorito Quede del lado Equivocado Schmitt se ve forzado A morigerar Los radicalismos Cuasi protestantes Del jurista español Quien por poco Borra toda huella De dignidad Y belleza Del semblante Y la acción humana Cito a Schmitt Con una cita Que tiene adentro Adonoso Comienza la cita El que habla Es Schmitt Si Dios no se hubiese Convertido en hombre Introduce Schmitt Adonoso Y acá lo cita Adonoso El reptil Que piso con mis pies Sería a mis ojos Menos despreciable Que el hombre Film de la cita De Adonoso Dentro del texto De Schmitt El reptil Que piso con mis pies Sería a mis ojos Menos despreciable Que el hombre Dice Adonoso ¿Cómo excusa el jurista Alemán Al español De estos Exabruptos Luteranizantes? Es decir De una concepción Tan intensa Del pecado original Que anula la razón Y la libertad Y si se quiere Confiere tanta relevancia A la gracia Que anula la acción humana Y la eficacia sacramental El rescate Schmittiano Es de manual Las afirmaciones De Donoso Sobre la maldad humana Es decir Sobre el pecado original Deben ser tomadas La única palabrita Que utiliza en griego En todo el texto Schmitt Agónicos Y no dogmaticos Polémicamente No dogmáticamente Se está peleando No lo tomes Muy en serio Dice Schmitt En cambio Sobre mestre Y el pecado Nada dice Schmitt En el capítulo 4 De la teología política Pero como dijimos El providencialismo Del saboyano Y la rectificación Del par Hombre bueno Sociedad mala Este cree en contar En el segundo discurso De Rousseau Son más que palmarios Cito un pasaje Del texto En el que El saboyano Critica A Rousseau En el capítulo 4 Comienza la cita Dado que el autor De todas las cosas No ha juzgado Que debía someter al hombre A entes de naturaleza superior Y dado que el hombre Debe ser gobernado Por su semejante Resulta claro Que lo que hay de bueno En el hombre Debe gobernar Lo que hay de malo en él El hombre Como todo ser pensante Posee una naturaleza Tripartita Extraordinario El hombre Como todo ser pensante Y es tripartito Genial Es un entendimiento Que aprende Es una razón O logos Que compara y juzga Es un amor O una voluntad Que se determina Y actúa Que se haya disminuido En lo relativo A las dos primeras potencias El entendimiento A claro Y la razón Está en verdad Herido únicamente En lo que hace A la tercera E incluso el golpe Que ha recibido No lo ha privado De sus cualidades Primitivas Ella La tercera potencia Quiere el mal Pero quisiera el bien Se agita Se vuelve Contra sí misma Se arrastra Penosamente Como un reptil Cuya espalda Se ha quebrado Una asamblea De hombres Que en modo alguno Eran filosof Halló una expresión Filosófica Para esta semivida Afirmó Que la voluntad Del hombre O su libertad Es la misma cosa Está lisiada Fin de la cita ¿Quiénes son Estos hombres Filosóficos Más no filosof Reunidos En la asamblea? Para develar Este misterio Basta coner La segunda De las veladas De San Petersburgo Donde queda claro Que la congregación De señores filosóficos Es el concilio De Trento El correctivo De Lutero La referencia De Schmitt Para sofrenar A Donoso Y desde luego El norte De Mestre Como pensador Político De lo contrario De la revolución Más no De la contrarrevolución En esta segunda Velada Mestre ahonda El análisis Y ofrece Su referencia Perdón Tenialo Por falta de espacio O tiempo Algunos puntos De la primera Alocución Del conde Sin analizarlo Son sobre el pecado Por supuesto El pecado original Forma parte De una justicia Providencial Que acontece En el mundo Como quiere el concilio De Trento El pecado original Proviene de la propagación Y no de la imitación El pecado original El pecado original Es universal Y consiste en la capacidad De cometer Todos los crímenes El reptil Pecador De Mestre Es el ente Superior De la creación Pero no está Salvo de sí mismo Ni de los demás Sino a través Del gobierno De la soberanía Con esto Estoy coincidiendo Con Vera Por supuesto Con esto Paso al tercer punto De la lectura Schmittiana Del Saboyano Sin dejar de insistir En que aquí interesa El concepto de decisión En cuanto Definience De la soberanía Indicaré pues En primer término El funcionamiento De la noción De decisión En el texto Que nos ocupa En el cuarto capítulo De la teología política Y diré luego Unas brevísimas palabras Sobre la idea De soberanía Que Schmitt Atribuye a Mestre A fin de realizar Después Un pequeñísimo examen De tal atribución Entonces Primera parte Cómo Schmitt Habla sobre la decisión Para los contrarrevolucionarios Cuando se presta atención Al modo Como los contrarrevolucionarios Según Schmitt Utilizan El concepto de decisión Salta a la vista Una primera distinción Para Bonal Decidir Es optar Entre el ser y la nada El bien y el mal Lo mismo pasa Con el fundamentalismo De Donoso Y su radicalización Casi protestante Del pecado original Para Donoso Se trata En la decisión De resolverse Por Cristo Y no por Barrabás Por eso Schmitt La califica De religiosa Cita textual Y en otro pasaje Cito también De decisión Moral Exigente Una cosa En alemán Medio Difícil de traducir Pero casi Podría ser Como Pretenciosa Que reclama Mucho Anspruch Cuando se trata De Mestre En cambio El tono Y el argumento Es práctico Y político Mas no moral O teológico Según Schmitt Mestre se siente Cómodo Con la noción De soberanía Ya que para él Significa Esencialmente Decisión Esto es una cita De Schmitt Para él Significa Esencialmente Decisión Infalibilidad Práctica Última instancia Cierra de la discusión A continuación De esta caracterización Genérica Es decir Necesitada De esclarecimiento En sentido político El jurista Alemán Presenta El siguiente Resumen De la posición De Mestre Recolectada De diversos Escritos La formula En los términos Que aquí nos Interesan Estado De iglesia Son instancias Decisionales Stricto Senso Porque son Inapelables Mestre Agrega Lo cual no es Menor Impune Ambas instancias Son por ello Cito Idénticas En lo que hace A su esencia Esto lo dice Schmitt Idénticas En lo que hace A su esencia Como se leen Del Papa Uno Uno Infalibilidad Y soberanía Son Cito A Schmitt Que cita Mestre Perfectamente Sinónimas Esto lo dice Mestre Infalibilidad Y soberanía Son Perfectamente Sinónimas Por otra parte Y de modo Casi Imperceptible En virtud De la potencia De la serie Enunciativa Se hace presente Con esto termina Schmitt La más clara Antítesis De la historia Del pensamiento Político En general No se priva De nada La más clara Antítesis De la historia Del pensamiento Político En general A saber Toda soberanía Obra Como si fuese Infalible Todo gobierno Es absoluto O sea Schmitt Encuentra En Mestre La fanfarria Del pensamiento Político Esta síntesis Intenciosa Y tremenda Es ciertamente Embustera Y contiene Diferencias Tan esenciales Como los acuerdos Que Schmitt Pone de relieve En primer lugar Es cierto Que para Schmitt La decisión Y por ende La soberanía Implica Hacer la ley Y aplicarla Que ambas cosas Son necesarias Para la paz Y el orden Constituye La objeción A Rousseau Desde el inicio Mismo Del estudio Sobre la soberanía Donde la noción De ejercicio Es clave Es lo que decía Vera Si soy soberano Y no puedo ejercer La soberanía No soy soberano Para Mestre Es por esta razón Que soberanía Y gobierno Pueden ser Casi intercambiables Al tiempo Que operan Sobre el fondo De la acumulación Histórica Que produce La constitución De modo Anónimo Y no escrito O Si se quiere Divino La soberanía Es un poder Pensado Para conducir La comunidad Más allá De la distinción Entre soberano Y gobierno Y jamás Reside En el pueblo Esto es lo que Dice Mestre Cuando lo hace Cuando reside En el pueblo En verdad Se trata De una revolución La revolución Es el resultado Del protestantismo Que no es más Que una doctrina De la insurrección Y del individualismo Centrada en la soberanía Popular Y la lectura A institucional De la escritura Para Schmitt En cambio La soberanía Se define Por una decisión Que puede poner En suspenso A la constitución Para defenderla O bien Para dar lugar A una nueva El sujeto Que toma la decisión Es anfibio Se halla a la vez Dentro y fuera Del orden que defiende La decisión Excepcional Soberana Como respuesta Frente a la excepción Está en conexión Esencial Con otra decisión La decisión total Por una forma de vida Que una nación Toma en conjunto Esta última decisión No es soberana Sino constituyente Acá hay una gran diferencia Entre Schmitt y Mestre Para Schmitt Hay una decisión Constituyente Y esta decisión Constituyente Se atribuye Al pueblo mismo En cuanto a Puglar constituante Por lo tanto La decisión soberana Protege La decisión Constituyente Estas ideas Que Schmitt Desarrolla En la doctrina De la constitución Presuponen Y superan El constitucionalismo Postrevolucionario Su corolario Es el siguiente Poder soberano Y poder constituyente Son cosas Bien distintas Hacemos al segundo Y último punto Centrado en la utilización Del libro Sobre el Papa Para Mestre La soberanía En su infalibilidad No garantiza La ausencia De rebelión Se trata De limitarla Y el intento De limitarla Es una constante Histórica La solución Europea Para ese problema Porque no hay Soluciones generales Reside en la Morigeración De la potestad Civil A partir Del poder Espiritual Del Papa Que reuniría Cito A todas Las soberanías Cristianas A través De la fraternidad Religiosa En una suerte De república Universal Bajo la supremacía Mesurada Del poder Espiritual Supremo Fin de la cita La cita Es de Papa Del Papa A este resultado Llega el argumento De los libros Uno y dos Resultado que Desde luego Queda totalmente Oculto En la sinonimia Infalibilidad Soberanía A decir verdad Esta sinonimia Nombre en sentido Histórico Uno de los conflictos Más complejos De la cristiandad Occidental Que el pensamiento Moderno Intentó resolver A través de la Neutralización De la influencia De la religión En la esfera Pública Y del poder Eclesiástico O espiritual En la esfera Del Estado Como sabemos La solución Más radical De este conflicto Es la joveciana Que reduce Los poderes Eclesiástico Y civil A un único poder El poder Sobrano Mestre Desoye Entonces La solución Joveciana En algún sentido Está en contra De Schmitt Sin saberlo Por supuesto Porque Schmitt No había nacido Mestre Desoye la solución Joveciana Y exuma No importa Con qué grado De realismo El poder espiritual Del pontífice Que el pensador Inglés Hobbes Intentó repensar En el capítulo 42 del Leviatán Pero intentó Repensar Para destruirlo No para habilitarlo Como hace Demestre A lo largo De su vida Schmitt Teorizó Tres grandes Modos De la decisión La decisión Judicial La decisión Fundante De la constitución Y la decisión Excepcional Sobre excepción La teología Política Se ocupa De la tercera Y construye La noción De soberanía A partir De ella La teología Política Que postula La noción Archidiscutida De secularización Supone un avance Secular Sobre las representaciones Teológicas Y una La decisión Creciente De la vida Moderna Según esta narrativa La decisión Política Es el último Capítulo Y resto Final De la secularización Y también Estación final De la sinonimia Infalibilidad Soberanía En cambio El último capítulo Del libro Teología Política Introduce Un cortocircuito No sólo Habla de la decisión En sentido político Sino de una decisión Moral O religiosa Si la teología Política Se ocupa De la decisión Política ¿A qué viene La decisión Religiosa O moral? ¿Es la primera La verdad De las últimas? ¿O es a la inversa? ¿Qué clase De saber Se ocuparía De la decisión Religiosa O moral? Si la teología Política Se ocupa De la decisión Política Secularizada ¿Se ocupa La política Teológica De la decisión Religiosa Y moral? Y finalmente ¿Son compatibles La secularización De la teología Política Y la política Teológica? Para terminar Dos comentarios Toda vez Que no se analiza La sinonimia Soberanía Infalibilidad La contrarrevolución Se puede pensar Como un bloque De modo genérico Si como hicimos Muy escuetamente Aquí Examinamos El contenido Histórico Político De la sinonimia Advertimos Que la contrarrevolución No se basa Meramente En el concepto De soberanía Ya sea en general O en particular Si la soberanía En sentido jovesiano Como poder Eclesiástico Y civil Es insuficiente Para la paz Entonces La soberanía En sentido mestreano Debe pensarse Como un poder Civil Sacralizado Pero necesitado De un poder Espiritual Extrínseco Que hace posible La convivencia En el gran Espacio Europeo El último comentario Más bien Una pregunta ¿Existe una teología Política Que no revierta En política Teológica? ¿Una laicización Que puede pensarse Por fuera De todo Horizonte Teológico? Si la respuesta Es afirmativa La teología Política Tendría Solo tres capítulos Y no se habría Ocupado De la contrarrevolución Ni de la decisión Moral O religiosa Sabemos que tiene Cuatro capítulos Y por eso Nos cuesta Entenderla Aún así Seguimos siendo Reptiles Necesitados De soberanía Muchísimas gracias No se activaba El audio Bueno Entonces Le pasamos La palabra A Federico Federico Bicum Que va a hablar De la noción De iglesia Y de doméstica Sí Hola Muchas gracias Sí, sí Estoy acá Muchas gracias A Mariano Y a Boris Por las jornadas Muchas gracias A los colegas Presentes Y a los compañeros Del grupo De investigación No sé si Quieren que Comparta La pantalla Con el texto Quizás sea más fácil Leirlo O si no Lo leo Simplemente Como quieran Los organizadores O como les parezca Mejor Pues Sí, sí Como a vos Te parezca Sí, sí, sí Bueno Intento Me parece Que tengo que Me parece Que tengo que Autorizarte ¿No? A ver Ah, sí Pero es A ver ¿Estás compartiendo? No Ah, trata Trata de compartir Y yo te digo Si O sabemos Si te vemos Ahí Supuestamente Estoy compartiendo Perfecto Se ve Bárbaro Se ve Bárbaro Bueno Bueno Repito Los agradecimientos Para Para todos Los presentes El título De la ponencia Es Observaciones Sobre la fe De la iglesia Según Demestre El objetivo De esta ponencia Es presentar Algunas hipótesis Sobre la relación Entre la fe Y la institución Que da lugar A esa fe Es decir La iglesia Intentaremos Cumplir Este objetivo En parte Por la vía negativa En ese sentido Trataremos De precisar Algunas consecuencias De la falta De relación Entre fe E institución Eclesiástica También Intentaremos Hacer O cumplir Este objetivo Por la vía Positiva En relación Con el modo En que el movimiento De la fe Puede cristalizarse En una institución Cuando decimos En esta ponencia Institución Eclesiástica O iglesia Nos referimos Por lo general A la iglesia católica Dado que así Lo exige El autor estudiado Sin embargo Nuestro interés No es La disputa Al interior Del cristianismo No nos interesan Los argumentos De Demestre En tanto Argumentos Contra El protestantismo Sino en tanto Argumentos A favor De una fe Plasmada Institucionalmente Comencemos Entonces Con el desarrollo De nuestros problemas Es sabido Que la noción De sacrificio En Demestre Reposa Sobre el logma De la reversibilidad De los méritos Del inocente En favor Del culpable Y que esa reversibilidad Opera principalmente Al menos A través De la sangre Del inocente Esta delimitación Del sacrificio Ciertamente Formularia Nos resulta suficiente Para hacernos La siguiente pregunta Si el sacrificio Reposa sobre el dolor Del inocente Y si al mismo tiempo No hay hombre Inocente En este mundo Según Las palabras De Demestre No tendremos Que concluir Que la dinámica Sacrificial Es no solo cruel Sino directamente Imposible Efectivamente Es imposible En el caso De los sacrificios Humanos Por una razón Muy simple No hay hombre Inocente Y por lo tanto No tiene sentido Sacrificar a un ser humano Un dolor físico O la muerte Infligida A una persona Culpable No es un sacrificio Sino un castigo El cristianismo Católico Con absoluta coherencia Ha puesto fin A los sacrificios Humanos Y conserva Únicamente El ritual Eucarístico En conmemoración Del sacrificio De Cristo De este modo El cristianismo Conserva El único sacrificio Eficaz Que es al mismo tiempo Divino Y muestra El costado Verdadero Del dogma Universal De la reversibilidad De los méritos Del inocente En beneficio Del compadre Al transformar Este dogma Pagano Y muchas otras Ideas Paganas Ocultamente Verdaderas En un principio Sobrenatural El cristianismo Ha revelado El hombre Al hombre Según Palabras De Demetra Esto es En lugar de sacrificar El hombre Al hombre El cristianismo Lo revela Demuestra Abiertamente Al ser humano Lo que había De divino En sus creencias Naturales Con la eliminación De los sacrificios Humanos Se produce También La eliminación De la idea Que explica Humanamente Los sacrificios Se trata De la creencia En la importancia De la víctima Como factor decisivo Para la eficacia Del sacrificio Y el consiguiente Beneplácito De los dioses Sino El cristianismo Que el hombre No sabe Qué es Afirma Demetra Para quien No ha conocido Al hombre Es decir Para quien Todavía No ha recibido La revelación Cristiana El hombre Puede ser Lo más importante Y allí se sigue Que cuando las circunstancias Lo exijan Deba ser sacrificado Por el contrario El hombre Que conoce Perfectamente En el fondo De su conciencia Tanto a sí mismo Como a sus obras Tiene el derecho De despreciar De odiar Todo lo que no viene Sino del hombre Una cita El conocimiento Perfeccionado Del humano Les resta Importancia A las cosas Humanas No para destruirlas Sino para no confiarse A eso El error En cambio Busca salir De la realidad La cocidad O la caída Humana Sacrificando A los seres humanos Como el término Reidad De la traducción Propuesta por Mariano En su edición De la ilusivación De los sacrificios Como no somos Inocentes No podemos Sacrificarnos A nosotros mismos Pero sí podemos Ser castigados Por Dios Esto no es Necesariamente Una mala noticia Porque el castigo De Dios Es otra De sus pruebas De amor Cito de Mestre Todo mal Es una pena Y toda pena Excepto la última Es infligida Tanto por el amor Como por la justicia Si podemos Contemplar La justicia divina En la nuestra Podemos decir De Dios Lo mismo Que decimos De la justicia humana Cuando se persuada De que el criminal Es incorrigible Ya sea por el grado Del crimen cometido O por la repetición De los hechos El amor Se retira Y la justicia Pronuncia Una pena eterna Un ejemplo Bíblico De un castigo Casi total Es el de Sodoma Cuando los ángeles Del Señor Huésteres En la casa De Lot Son atacados Por los habitantes De Sodoma Queda claro Que el crimen Es nacional Cito Un versículo Bíblico Aún No se le han acostumbrado Los ángeles Y Lot Cuando los hombres De la ciudad Los hombres De Sodoma Se agolparon Alrededor de la casa Estaba la población En pleno Sin excepción alguna Desde el más joven Hasta el más viejo El crimen de Sodoma Entonces Es nacional Sin embargo Lot Y su familia Son salvados De la destrucción divina Porque Dios Se acordó De Abraham Que le había pedido Que se abstuviera De destruir La ciudad En conclusión Para que el amor No se retire Completamente El castigo Tiene que presuponer O encontrar A su vez Algo de amor En el ser humano Castigado Cito de México Si el hombre Se vuelve Completamente malo ¿Cómo se podría Arrancarlo De sí mismo? ¿Y qué agarre O qué asidero Le deja El hombre Al amor? Nos preguntamos Nosotros ¿Cómo es posible Que el amor Este presente En el hombre Si no hay Hombre inocente En el mundo? La prueba Humana De amor Es la fe Porque la fe Es una creencia Por amor En este sentido La fe católica No tiene necesidad De replegarse Sobre ella misma De interrogarse Sobre su creencia Y cuestionarse Por qué cree Ella no tiene Esa inquietud Escribidora Que agita A la secta Es la duda La que alumbra Los libros Fin de la cita De la mente Así como el sacrificio No puede tomar Por víctima A un ser humano Dado que de ese modo No se sale Del ámbito De los seres caídos Así tampoco Puede la fe Replegarse Sobre ella misma En este sentido La fe No tiene tanto espíritu Como para hacer Disfunciones sutiles La verdad Es simple Y en primer lugar Se siente Cinta de nosotros Este sentimiento Creemos nosotros Es la única base Interna Por decirlo así De la fe Y ahí en más Se trata de un movimiento Hacia afuera O de un arrancar De sí mismo Al hombre En palabras De Hans Urs von Balthasar Diríamos que la fe Como acto De toda la persona Se dirige Fuera de sí Hacia Dios Por eso Le es extraña La reflexión Sobre sí misma La tentación De la autoseguridad Esta estructura Prereflexiva De la fe Es la misma Que podemos encontrar En el origen De las naciones Según el modo En que lo entiende Demetro Cito Las naciones Como los individuos No son Pues Sino los instrumentos De Dios De la forma Y que se sirve De ellas Según designios Ocultos Que podemos A lo sumo Sospechar Cuando ellas Cuando las naciones Comienzan a conocerse Y a reflexionar Sobre ellas mismas Su gobierno Ya está formado Desde hace siglos Entonces No es el autoconocimiento El que forma A la institución Sino Dios Del mismo modo En que es Dios El que puede formar Un corazón Que le responda Que responda Al llamado De la fe Además Así como las naciones Cuando reflexionan Sobre ellas mismas No hacen más Que desarrollar Derechos existentes Pero que eran Desconocidos O discutidos Así también El corazón Que responde a Dios No hace más Que entrar al santuario Dicho de otro modo No puede haber fe Propiamente dicha Fuera de la iglesia católica Porque la disposición Del corazón Que tiene fe Es una disposición A entrar en la institución No a salir de ella Dado que las iglesias Separadas Solamente protestan Son fuerzas reactivas U opositoras Ahora bien Según Demestre La oposición Por sí misma No produce nada No está hecha Para crear Sino para impedir Hay que temerla Y no creerla Ningún movimiento Legítimo Comienza por ella Como adelantamos El principio Que queremos ver En Demestre A saber Que la fe Requiere Una dimensión Institucional Quizás sea Independiente Del desprecio Del conde Hacia el protestantismo O dicho de otro modo Quizás Las iglesias protestantes También puedan ser Instituciones de fe Lo que nos interesa A nosotros Es destacar Un conjunto De elementos Ligados A ese principio Y no tanto La esgrima católica Y antiprotestante De Demestre Por ejemplo Nos interesa Destacar Este punto Si la dimensión Institucional De la fe Va unida A un movimiento Del hombre Hacia afuera O a un rechazo Del repliegue Hacia adentro La vertiente No institucional Que en Demestre Se ve En las iglesias protestantes Se encuentra Reducida A un círculo De la creencia Demasiado humano Una cita De Demestre Puede ser Elocuente Al respecto Dice Demestre Cuando uno De estos Predicadores Protestantes Toma la palabra ¿Qué medios Tiene Para probar Que él cree Lo que dice? ¿Y qué medios Tiene Incluso Para saber Que no se burlan De él Por lo bajo? Me parece Escuchar A cada uno De sus oyentes Decir Con sonrisa escéptica En verdad Creo Que él cree Que yo le creo Esto último Es una especie De cita De un verso De la divina Conérgica Que hace Demestre En segundo lugar También nos interesa Destacar Que este círculo Demasiado humano De la creencia Va unido A un rechazo Del amor divino En efecto Para Demestre Protestante Es el que dice Lo siguiente Sobre Dios Cito Una cita Bastante larga Pero me parece Interesante Tras salir De su tumba De acuerdo Con su promesa Reapareció Dios De nuevo Entre nosotros Para asegurar Solemnemente A su iglesia Una asistencia Tan duradera Como el mundo Pero Por desgracia Este esfuerzo Del amor Todopoderoso No tuvo Ni de lejos Todo el éxito Que anunciaba Por falta De ciencia O de fuerza O quizás Por detracción Dios Pasó su golpe Y no pudo sostener Sus palabras Menos listo Que un químico Que quisiera Encerrar el éter En una tela O en un papel No confió Sino a los hombres Esta verdad Que él había traído A la tierra Entonces La verdad Se escapó Como bien Se podría Haber previsto Por todos Los poros humanos Esto es Repito Lo que Dice un protestante Segundo en este ¿Qué podemos concluir Nosotros? A un pensamiento No institucional Entonces No le alcanza Con el sacrificio De Cristo Como el pensamiento Protestante Es cristiano Sabe que las obras Humanas No valen nada Según vimos arriba Pero como tiene Una tendencia Anti-institucional Se empecina En no ver En las instituciones Más que una obra Humana De ese modo Puede desconfiar De ellas En la lógica De Demestre Cuando no se reconoce El amor cristiano Se vuelve Al sacrificio humano Cito La elucidación De los sacrificios Pero nosotros Que palidecemos De horror Ante la sola idea De los sacrificios humanos Y de la antropofagia ¿Cómo podríamos ser A la vez Tan ciegos E ingratos Como para no reconocer Que debemos Estos sentimientos A la ley del amor Que ha velado Sobre nuestra culpa? Una nación Ilustre Llegada al último Grado De la civilización Y de la urbanidad Oso hace poco Suspender formalmente Esta ley ¿Qué vimos? Un abrir y cerrar de ojos Las santas leyes De la humanidad Tratadas a las patadas La sangre inocente Cubriendo los cadazos Que cubrían a Francia Por último Esta deriva Hacia la violencia De raíz Pre Y luego Anticristiana Tiene su expresión Extrañamente Gloriosa En la guerra Es decir En la destrucción Del hombre Por el hombre La guerra Es la forma En que se cierra El círculo Puramente humano O En otras palabras La guerra Es la máscara De la reflexión Sobre sí mismo Y la reflexión Sobre sí mismo Es la máscara De la guerra En este sentido Creemos que se puede Matizar La supuesta Afición A la guerra Del pensamiento De Demestre Si la guerra Es el equivalente Último A la reflexión Sobre sí mismo Lo que se oponga A la reflexión Sobre sí mismo A saber La fe de la iglesia Se opondrá A la guerra Algo así Se puede rastrear En algunos textos De Demestre A las reflexiones Delicosas Del senador El personaje Del conde Responde En las veladas Que la humanidad Estuvo cerca De tener Un orden Similar A una civilización De las naciones Lo que quizás Sea una referencia Al poder papal Su eficacia Pacificadora Y su prudencia Política Tal como se la describe En la obra Del papa Por ejemplo Cuando se describe Al papado Como una especie De república Universal Que une A los soberanos Cristianos Gracias a una Fraternidad Religiosa En fin Por lo visto Podemos concluir Que la fe No puede darse Por fuera De la institución A su vez La institución No puede darse Sin fe En las veladas De San Petersburgo De mestrecita Estas líneas De piel Charron Todas las tablas Del derecho Tanto las dos De Moisés Como las doce De los griegos O de los hermanos Como todas Las buenas leyes Del mundo No son sino copias Y extractos Producidos En juicio Contra ti mismo Que tienes Escondido El original Y finges No saber Qué es Ahogando Tanto como puedes Esta luz Que te aclara Desde adentro Y estas tablas Del derecho No han estado Jamás afuera Ni han sido Publicadas Humanamente Sino porque Esta luz De adentro Toda celeste Y divina Ha sido Demasiado Despreciada Y olvidada Esta luz Interior En la conciencia Es un elemento Muy frecuente En aspectos De domésticos Podríamos Arriesgar La siguiente Relación De términos La conciencia Es ese elemento Universal Infalible Que ilumina Desde adentro La creencia Es el movimiento Del amor Que lleva A reconocer Y aceptar Esa luz interior La fe Es la configuración De la creencia En una institución Cito de Mestre No se trata De hablar Del amor Sino que Se trata De tenerlo Se trata Incluso De inspirarlo En otros Y de inspirarlo En virtud De una institución General Al alcance De todos Los espíritus En este sentido La iglesia católica Es la consumación De la conciencia O la realización A la vez Sobrenatural Y terrestre De las verdades Naturales Que siempre Han guiado A los seres humanos Con mayor O menor acierto Este carácter De la iglesia No quiere decir Que se crea En la iglesia Creer en la iglesia Implicaría Reducir la fe A un círculo humano Como explica André de Lubac Es una tradición Católica No creer En la iglesia La expresión Creer en Se dice Únicamente De Dios Y supone Culminando en Cristo Una revelación De Dios Sobre sí mismo Y una actitud De alma Que responde A esta revelación Una y otra Desconocidas Por el mundo antiguo Según De Lubac La creencia En la iglesia Entonces Supondría Una desviación Del objeto De la fe En una línea Similar a la de Lubac Con Balthasar Escribe lo siguiente Sobre el artículo Correspondiente A la iglesia En el credo apostólico La confesión De fe En el padre El hijo Y el espíritu Ha terminado Lo que sigue Ahora Es una confesión De fe En la obra Salvífica De las tres Divinas personas Por eso El texto latino Matiza esto Omitiendo En esta parte La preposición Latina In Que en el texto Estudiado Hasta ahora Significaba Algo así como Me abandono Con fe En el padre En el hijo Y en el espíritu santo Ahora Lo que confesamos Es lo que ese Dios Ha hecho Graciosamente Por nosotros El primer Regalo divino Es la iglesia Se da por supuesto Que existe la iglesia Y que es conocida El individuo creyente Que dice Creo No creemos Lo hace dentro De esa comunidad Santa Lo que la iglesia Es Permanece En muchas cosas Un misterio Porque es obra Del Dios Trino Y uno Eclesia Quiere decir La que ha sido Llamada Afuera Podemos Aproximarnos Al vínculo Entre el movimiento De interiorización Y de exteriorización Del creyente Cristiano A la luz De esta observación De Lubac La experiencia Mística Del cristiano Dice De Lubac No es una Profundización De sí Es En lo más Íntimo De su ser Profundización De la fe La profundización De la fe Sin embargo Requiere de la fe Histórica Puntualmente De la fe En el verbo Encarnado Por eso De Lubac Llama al Misticismo Cristiano Un misticismo Convertido En efecto Su resultado Es inverso Al usualmente Asociado Al misticismo Por fuera De la revelación Divina Dice Delubac Por fuera De la revelación Divina O en sus zonas De influencia El impulso Místico Tiende a sobrepasar El dato inicial Que le ha servido De trampolín Allí Donde la interiorización Se opera Se opera En detrimento Final Del objeto Religioso Que Después de haber sido tomado Como absoluto Termina siendo Visto como Mítico El mito Aparece así Como un soporte Provisorio O el aparato Exterior Del sistema Religioso Fin De la cita De Lubac El místico Cristiano En cambio Cree En la encarnación Del verbo De Dios Y esta simple Palabra Creer Tiene algo De absoluto E insuperable De definitivo El mito Afirma Que en el comienzo Era la fábula Según la expresión De Paul Valerites Cita De Lubac Esa fábula Que es un comienzo Destinado a la corrosión En la mística No cristiana Es verdadero comienzo En la cristiana Justamente Porque la fe La mística cristiana Presupone la fe En Dios Según Demestre Una instrucción Que provenga De Dios No debe dar A conocer Su existencia O sus atributos Sino darlos Por conocidos Sin que se sepa Ni por qué Ni cómo Así La instrucción Que viene de Dios No dice No hay más Que un Dios eterno O No creerás Más que en un Dios eterno Todopoderoso Etcétera La instrucción divina Dice Y es su primera palabra En una forma Puramente narrativa En el comienzo Dios creó Entonces Dar por conocido A Dios Es de algún modo El primer acto de fe Es ese acto El que hace Innecesaria Y contraproducente La imposición En forma legislativa De algo así Como códigos De creencia Y es ese acto De fe El que habilita La forma narrativa De un mito Que por acompañar A una religión Verdadera No puede dañar Lejos de dañar Esa religión Capaz de conciliar Fe Mística Y mito Sería capaz De mantener Una institución Eclesiástica O exterior Es decir La iglesia capaz De oponerse A la guerra Y a la destrucción Del hombre Por el hombre Y esa religión No se reduciría A una mera Toma de conciencia De sí Porque mantendría El principio Del hombre Como ser creado A imagen Y sobre todo Semejanza De Dios La conciencia De sí En cambio Liberada A su suerte Es el punto De partida De la acción No institucional Y del olvido De Dios Cito a Demestre Como el hombre Como el hombre actúa Cree actuar solo Y como tiene conciencia De su libertad Olvida su dependencia No se trata Entonces De creer O no creer Porque el orgulloso También cree Por ejemplo Cree actuar solo Como recién vimos Pero sobre todo Cree no creer Según la fórmula De Demestre Se trata En cambio De sostener Una creencia Que no termine En el aislamiento Del hombre Respecto del hombre Ni en el aislamiento Del hombre Respecto de Dios La manera De unir Al ser humano Con el ser humano No es La mera autoconciencia Sino la fe Porque todo hombre Es una especie De fe Para otro Cita de Demestre Esa fe Que niega El cierre Sobre sí mismo Tiene su expresión Cabal En Cristo sacrificado Porque la muerte De Cristo Es una confirmación De que el hombre No puede salvarse A sí mismo Dicho de otro modo Como el culpable No puede absolverse A sí mismo Requiere del logma De la regresibilidad A través de la sangre De los méritos Del inocente En favor del culpable Pero como todos Somos culpables El único inocente Es Cristo Y el único sacrificio Eficaz Es el sucio Por eso Ya no son necesarios Los sacrificios humanos Al mismo tiempo La unicidad De Cristo Impide El uso Orbiterario De su figura Para justificar Instituciones Que no sean La iglesia católica Por ejemplo A la iglesia Anglicana La más respetada Por Demestre Entre las iglesias Separadas El conde Le lanza Esta suerte De desafío Cito a Demestre O esta religión O esta religión Es falsa O Dios Se encarnó Para los ingleses Entre estas dos Proposiciones No hay punto medio Es claro Cuál sería La proposición Verdadera Para nuestros filósofos Y para terminar Haremos una breve referencia A un tipo de filosofía Que quizás Pueda pensarse Como el ejemplo Supremo De la reflexión Sobre sí Nos referimos A la filosofía Del idealismo Alemán Pero particularmente En este caso A su padre fundador Immanuel Kant Forzando Y apurando Un poco Los conceptos Diremos Que la reflexión Idealista No puede ser La salida De la realidad O cosidad Del hombre Porque esta reflexión Es en sí misma Contradictoria Así Juzga Demestre El giro copernicano Kantiano Según los apuntes Que se conservan De sus lecturas En la biblioteca Universal De las ciencias Las letras Y las artes Demestre lee Cito A la biblioteca Que todos los filósofos Anteriores a Kant Comienzan Comienzan Por preguntarse ¿Qué son las cosas? Y se esfuerzan Enseguida Por determinar Lo que el hombre Puede saber De ellas Kant Invierte El orden De las preguntas Y trata De hacerse Una idea Justa del hombre En tanto Que dotado De la facultad De conocer Para concluir Lo que Las cosas Entre las cosas Cuales Él mismo Se encuentra Pueden O deben Ser O serán Como consecuencia De la organización De esta facultad Fin de la cita De la biblioteca De lo dicho El sabozano Concluye lo siguiente Contradicción Dado que el hombre Es una cosa Dado que el hombre Es una cosa ¿Cómo puede ¿Cómo puede Él comenzar Por El mestre No termina La oración Creemos nosotros Porque esa reflexión Ni siquiera Podría haber empezado Y porque Y porque en sí misma Es una nueva forma De sacrificio Humano Según Paolo Diego Gubbio La epistemología Trascendental Cantiana Supone Un sacrificio Penótico Por medio Del cual El sujeto Cognocente Se vacía O se despoja De su Absolutez Y renuncia A conocer Desde el punto De vista Divino De mestre Diría Allí se consuma La separación Entre Dios Y el hombre Que tanto Había buscado La filosofía Del siglo XVIII La separación Que se manifiesta En el desprecio Del rezo O de La oración En las notas De las veladas De mestre Apunta justamente Que a Kant La oración Pública Y los cantos Religiosos Le resultaban Chocantes Con esto Termino Espero que no haya sido Confusa La doble Presentación Oral Y escrita Bueno En todo caso Los católicos Habrán podido Escuchar Y los protestantes Habrán podido Leer Bueno Muchas gracias Fede Por la lectura Gracias Fede Bueno No sé Supongo Que abrimos Debate Preguntas ¿No? Peleas Discusiones Acá estamos Perdón La gente Todos los Todos los que están Ahí en el público Si quieren hacer Preguntas Veo que el chat No está muy Concurrido Con preguntas Así que Hablen directamente No sé si pueden Conectar el micrófono Sí No somos tantos Así que no sería No, no Por eso Por eso Rodrigo Está con el micrófono Habilitado Así que Supongo Que querés Intervenir No te escuchamos Rodrigo No, no te escuchamos Ah no, no Para, para que yo te Para, para que Para A ver A ver Ahora Desconecto Sí Desconecto A ver Ahora Para, para un poquito Para que yo hice algo mal con vos Espérame un segundito Mientras resuelvo el tema técnico Porque yo creo que te tengo que dar Bueno Bueno, a ver Pero para que voy a tratar de Si les parece Voy A ver Un segundito La primera vez que uso este sistema A ver No tengo idea de cómo Hacer para que hables A ver Sacate el micrófono Mejor dicho Tratá de Si te parece Mariano lo hacemos vía chat La pregunta Ahora Ahora me escuchan Ahí está Ahí está Ahí está Resolví Resolví Bueno No, primero quería que Los otros oyentes Porque estas son discusiones Que nosotros ya mantenemos De antes Y tampoco quiero Robarle espacio A quizá otros Participantes Que tengan alguna pregunta Si no Dejo un par También de cuestiones Más bien También explorativas Para Para abrir Un pequeño debate Un pequeño intercambio Díganme lo que prefieren No sé si hay alguna otra ¿No? Bueno, entonces Hago una consulta O comentario A ver Sobre todo Más dirigida A Vera Y a Federico Van en la misma dirección Y después tengo otra También breve Para Sebastián Las digo juntas En todo caso Y después Cada uno puede intervenir Todos pueden Combinar de todo En la primera Es sobre todo La cuestión De la Del comentario De Vera En relación Al silencio De Demestre Sobre la religión Civil ¿No? Y un poco También que le queda Y entonces Yo me preguntaba Por un par de comentarios De Demestre Que claramente Digamos No concibe Otra O por lo menos Su opinión No concibe Otra institución Más que la Iglesia Católica Para conducir Sobre todo En el territorio Europeo Esa guía espiritual De la que también Hablaba Sebastián Sin embargo Hay un par de lugares Que a mí Que yo subrayé En la lectura De estos mismos textos Que estuvimos tratando hoy Que me llama la atención En una En los Las consideraciones Sobre Francia ¿No? En un lugar dice Habla del renacer Del cristianismo O de una nueva religión Como única posibilidad ¿No? De salvar La De salvar justamente El momento revolucionario De regenerar O de que se ponga en acto Esa regeneración ¿No? De Europa Con Francia Como guía Pero para ello Es necesario O una nueva religión ¿Sí? No sé si lo dice Quizá irónicamente O me parece Que en cierta medida Sí Pero bueno Siempre una ironía Tiene un contenido También de De reconocimiento O el renacimiento Del cristianismo ¿No? Y en otro lugar Ahí en el texto Sobre el principio Generador De las constituciones ¿No? Que en un lugar Dice Y tengo la cita Dice Nunca ha existido Una familia soberana A la que pueda Asignarse un origen Plebeyo Si apareciese Un fenómeno semejante Formaría época En el mundo ¿No? Este tipo de comentarios Me hacen ver Como que si bien Él no tiene opción O no hay Él no percibe O no Contemple una opción A la iglesia católica Como guía De la regeneración En Europa Sin embargo También ve Que hay algo ahí Digamos No es ciego A los fenómenos De su época Y se da cuenta De que hay Un viraje Un cambio O hay algo ahí Que por lo menos Lo inquieta No diría que lo plantea Como alternativa Pero lo inquieta Y a esto sumo Del trabajo De Federico Sobre todo Como toda esa parte Donde él hace La referencia A la necesidad De institución O la necesidad De la imbricación Entre fe e institución Y a mí me sonaba Un poco Cuando él hace Toda la descripción De que la iglesia Está ahí Y no tiene que decir Creo, etcétera También a las descripciones De la época Del fenómeno de la nación ¿No? La relación con también Esa como existencia De una unidad O de una Una forma De Sí, de unidad Institucionalizada En gran medida A la que uno también Tiene que asentir O creer Para formar parte Y para sostenerla Digamos, ¿no? Entonces Ahí la pregunta Es justamente esa Si ustedes perciben En Demestre Aún con su convicción Católica Y aún cuando no plantea Explícitamente Una 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 opción Una alternativa A la iglesia católica Como guía Para la regeneración En Europa Sin embargo En esta Digamos ¿Cuál sería La opinión De Demestre O si ve O cuál es Esa tensión Que hay con la posibilidad De una religión civil O con una forma Secularizada Justamente De De la unidad Política De una organización Política En Europa Y en Francia En particular Esa sería Para Vera Y Federico Y para Sebastián Que es una que También empezamos Antes Si justamente En esas Cortocircuitos O digamos Asignación De Schmidt De una decisión Que parece No estar tan clara En el pensamiento De Demestre O esa Justamente Inclusión De Demestre En un pensador Decisionista Donde la decisión Ocupa un lugar central Que sin embargo No parece Claramente Reflejada En el pensamiento De Demestre Sobre todo Si tenemos en cuenta El concepto De decisión De la teología Política ¿No? Justamente Si Es como También El mismo El mismo Casi Retomando un poco El problema Que planteé En la pregunta Anterior Si la introducción De una decisión A partir De la nada No implica Ya En cierta medida Y eso es lo que No quiere reconocer Demestre Una ruptura Con la institución O con la institucionalidad Tal como la piensa Demestre Si justamente Una decisión Soberana En el sentido De Schmitt No supone Ya reconocer Justamente La Debilitamiento O la disolución Digamos De la iglesia Católica Y su rol En En la política Europea Digamos En el ordenamiento Político Europeo Tengo hasta ahí Retomo el guante Si quieren Hay muchas cosas De los que preguntaste Que yo Creo que no estoy En condiciones De responder Pero Sobre todo En un sentido Mucho más general Con respecto A La religión civil Si Digamos Yo creo que Una duda Que a mí me queda Y que en realidad Me lo planteo Como una duda De estudio De investigaciones Está claro Que el lugar De la providencia Para Demestre No puede ser El lugar De los principios O de las teorías Para que él Le achaca Rousseau No tendría sentido Pensar que fuera Lo mismo ¿No? Y por Y por lo tanto Entiendo que Desde ese Desde ese punto De partida Y de pensar Que la historia Es la política Experimental Bueno Esto último Que vos decís Digamos No creo que sea El caso De No creo que Napoleón Sea el caso Para Demestre Que ha inaugurado La figura Del plebeyo Que puede ocupar El lugar de decisión Digamos Creo que no sería Ese el caso Pero Si el advenimiento De lo democrático Terminara siendo Una experiencia Histórica En realidad Desde ese mismo Principio No veo Cómo Podría Desde lo mismo Desde el mismo lugar Que Demestre Está Sosteniendo La unidad De los hechos Y el derecho Compatibilizarse Pero es solamente Una especulación No sé Si se entiende Entiendo que ahí En definitiva Sería preso De su propia De su propio principio Respecto de la historia Ahora Respecto de la religión Civil Creo que eso Debería ser Totalmente Inaceptable Para Demestre Más allá De De los De los problemas Manifiestos Que eso plantea En cuanto a su propia Sacralidad Digamos ¿No? O a la propia Santidad Que inaugura Me parece Que eso Para Demestre No tiene ningún Sentido Digamos Es peor Que el protestantismo Por así decir O es la consagración De ese Deísmo Que no responde Más que a la propia Vanidad No entiendo Que ahí haya Ninguna posibilidad De De concebir Ahí una fe Ni nada Y sobre todo Digamos Si el mismo Rousseau Lo plantea Como Principios De sociabilidad Como artículos Como artículos Que Constituyen Una mejora En la vida social Entiendo Que Demestre Ahí está diciendo Con el cristianismo Alcanza No veo para qué Tenés que inventar Otra cosa Si en definitiva Ni son tan lejanos A lo que el propio Cristianismo Plantea Y con esto Alcanzaría Digamos Sería cuestión De Yo llego hasta ahí No sé mucho más No sé Federico Si tenés Más para Para agregar Digamos Podría pensar Alguna otra cosa Pero así de inicio Se me ocurre Esto No se me ocurre Otra cosa Creo que el silencio Sobre la religión Civil Es casi La opinión De Mariano Moreno Que decidió No publicar eso Porque pensaba Que Rousseau Deliraba En cuestiones Religiosas Creo que Podrían estar De acuerdo Por ese lado Fede Bueno Muchas gracias Rodrigo Por la pregunta Tampoco me animaría A dar una respuesta Definitiva Pero En parte Yo diría Que Puede ser Posible Dentro del Planteo De Mestre Decirle Sí A la nación Como algo Que está Desde antes Porque efectivamente Las naciones No son creadas Por los seres Humanos Entonces Son instrumentos De Dios En ese sentido Se les puede decir Sí A las naciones Pero Yo me preguntaría A qué se les está A qué se les está Diciendo sí Cuando se le dice sí A una nación No se le está Diciendo sí A lo mismo Que Le decimos Sí Cuando participamos De una iglesia Como la iglesia Católica O Las iglesias protestantes En el libro Sobre el Papa Hay una Distinción Que hace de Mestre Dice Bueno Las naciones No tienen por qué Tenerle miedo Al Logma De la infalibilidad Del Papa Porque ese dogma Se aplica A objetos De orden Superior No se aplica A las cosas Que definen A una nación Entonces Creo que cuando Le decimos sí A una iglesia O a una fe Estamos diciendo sí A algo Que es de orden superior Que aquello A lo que le decimos sí Cuando le decimos sí A una nación No creo que sean Objetos Del mismo Orden Dentro del plano Del pensamiento De Mestre Pero no puedo estar seguro Me parece que ahí Se aplica Podríamos aplicar Una de las citas Del trabajo Que leí Esa especie De desafío A la iglesia americana Bueno Si querés una iglesia propia Decime cuál es tu Cristo Porque hasta donde yo sea Y no solo Entonces no es lo mismo Tener una nación Que tener una iglesia La iglesia Tiene una Una justificación Simbólica En un sacrificio Único Y hasta ahora Que no se volvió a repetir Así que creo que no No podrían ser Objetos del mismo rango Pero bueno No estoy seguro Tampoco Abro Dejo el encamino Y esto para Sebastiano Para Vera O para otros Participantes Que quieran Quería hacer un comentario Sobre Mariano Moreno Si me permiten Para Para no hacer Tanto europeísmo O eurocentrismo En esta En esta velada De San Petersburgo No, es una pregunta Vera Vera ¿Vos te parece Que estaría de acuerdo Mariano Moreno Con Demestre? ¿En qué sentido? Porque me Me llamó mucho la atención Porque yo te quería hacer Otra pregunta más Si me permite Mariano Haciendo una disrupción De lo que Lo que decía Rodrigo Yo me quedé Con varias preguntas De mis compañeros Esa Te quiero preguntar Primero esa ¿En qué sentido Estarían de acuerdo? Y otra más Que te empiece De la misma manera Porque vos dijiste También Que están de acuerdo Sobre el legislador Rousseau Y Demestre Cuando decía Bueno, pero si al final No estamos hablando De los dioses De que es una Tarea suprahumana Etcétera, etcétera Y tomando Y tomando todas las notas De la cosa Las notas conceptuales De la cosa Yo creí entenderte Y me parece Que tenés razón En que estarían De acuerdo Y mi pregunta Que viene Con un poquitito De picante Si, solo si Están en desacuerdo En otra cosa Porque si estuvieran Totalmente de acuerdo Entonces no habría escrito Los dos capítulos De Mestre Sobre Barra Contra La idea Del legislador De Rousseau Entonces pregunto ¿En qué sentido Están de acuerdo Rousseau Y Mariano Moreno Sobre la religión civil En qué sentido Están en desacuerdo De Mestre Y Rousseau Sobre el legislador Extraordinario? Todo esto para escapar A la pregunta Que me hizo Dodi Que no sé cómo Responder Por supuesto Bueno Salgo al rescate Entonces Bueno No, no Lo de Mariano Moreno Simplemente Venía a cuento Nada más De que me parecía Que debe pensar De Mestre Que Rousseau Está delirando Solamente eso Después Entiendo Que No creo Que Estuviera de acuerdo En ninguna otra cosa Así que eso Lo dejo ahí Voy a lo otro Digamos El acuerdo Sobre el legislador Yo lo que planteo Es más bien Que La figura Fascina En ambos casos Y ambos creen Que existen Estas figuras Excepcionales Y que Solamente Que uno Es el enviado Es el que Interpreta Lo que ya está Es el caso No inventa Caso de Mestre Y caso Rousseau Está en la En esa ambigüedad Justamente Ese es el problema Si Rousseau No está diciendo Está diciendo Por una parte El legislador Viene Y crea El orden Instaura Un orden Instituye Y por otra Y por otra Y por otra parte Está diciendo Tiene que mirar Bien a quien Le habla Quien Cuál es El terreno Sobre el que va A sentar Esos principios Es decir En definitiva El origen De ese terreno La unidad Previa De ese terreno Yo estuve Revisando Justamente Bibliografía Sobre Rousseau En ese punto Y la verdad Es que hay Mucha coincidencia Hay varios autores Que dicen Bueno En definitiva Si Rousseau No parte De la idea De que hay Una sociedad General Del género Humano Previa Entonces ¿De qué está Hablando? Es decir Cuando habla De la institución De cada pueblo Y eso lo dicen Los rousseauistas Que defienden A Rousseau No dicen Los demestrianos Entonces Por lo tanto En ese punto Pienso que Esa institución Y en ese punto Tiene Tiene razón Y no tiene razón Demestre Es decir A Rousseau Le podría decir Lo que Lo que El legislador Fundes Es la unidad Política Del pueblo Es decir La unidad Política En tanto Soberanía En tanto Voluntad general Que antes Existía algo Y sí Claro No, no Obvio Que antes Existía algo Diría Rousseau Entiendo yo Ahora Demestre Dice Bueno En realidad Antes existía algo Va a seguir existiendo Y simplemente Ese legislador En todo caso Hará Operará Para el mejoramiento De esas condiciones Que ya están dadas Y que no pueden modificar Eso entiendo Que sería Ahora La coincidencia Que yo pensaba Digamos Y creo que en algún momento Lo mencioné De esa manera Digamos Acá hay más acuerdo Que desacuerdo Era Sobre el tema De los prejuicios Útiles Que dice Que defiende Demestre Como parte De De lo que él llama La razón nacional O el alma nacional En ese punto Es ese conjunto De nociones comunes Previas A cualquier forma De institucionalidad Creo De institucionalidad En el sentido Rousseau Esos principios previos Eso que el legislador Trabaja en secreto Yo creo que ahí En el secreto El legislador Es donde estaría El máximo acuerdo Con Demestre Es decir En ese punto Donde Estoy diciendo Bueno Ahí hay algo Que el legislador No puede tocar No puede inventar Tiene que adaptarse A eso Y eso lo está diciendo Rousseau Lo está diciendo Demestre Pero es bastante Parecido en ese punto A lo que En uno Y otro caso Sobre un desacuerdo Fundamental Estoy de acuerdo Pero Pero hay un Hay una línea De confluencia Y creo que la línea De confluencia Está dada por la ambigüedad De Rousseau No por la ambigüedad De Demestre Es decir Rousseau se mueve En esos dos planos Porque no sabe Porque ese es El problema Que bueno Que existe siempre Cuando uno lee A Rousseau Independientemente De Demestre Que es Bueno ¿Cómo se juntan Estos dos planos Sobre los que está Cabalgando permanentemente Y cuando uno Se lo vuelve problemático Va al otro Y así Va saltando De los principios A las realidades Sin proponer Una mediación Demasiado Explícita Por no decir Demasiado Consistente Pero bueno No sé Si respondo Si siempre Siempre queda La duda En el sentido Que decía Federico Respecto De la anterioridad Tanto De la iglesia Como de la nación No importa Que no se las pueda En este caso Asimilar Pero son como Dos instancias De anterioridad Respecto De las cuales Se dice un sí Entonces La duda Respecto Del legislador Extraordinario Que a mí Se me plantea Es Ya está Constituida La unidad Política Si vos Le decís Sí A una nación Entonces Lo que hace El legislador Que es Es decir ¿Cuál es La constitución De algo Que ya está En el sentido De explicitar Un contenido Que un sí Previo Armó O ya está Organizado Le da Como una letra De abogado A una comunidad Política Que ya está Unida Y necesita Una partitura Abstracta Es eso Si ya está Armado Si ya la unidad Es previa A la ley Bueno Entonces Todo lo demás Es accidental Es reforma Y no institución Y eso En relación Con Claro Y si Si eso es así Además ¿Por qué Modificar La naturaleza Humana? Sí ¿No? Porque si Si ya está La unidad Política Y solamente Vos le vas A dar Una Formalización Cuando me decís Cambiar la naturaleza Humana ¿Qué me estás Diciendo? Ahí sí Hay una diferencia Sí La diferencia Es fundamental Es eso Que es el Revolucionarismo De Rousseau Versus El conservador O por dónde Podría entrar Porque está claro Que también Muchos Dicen Bueno Sí Es la Ambigüedad Que produce Rousseau Todo el tiempo Que dice Bueno Bueno Es una manera De decir Bueno Transformar En realidad Es integrar Bueno Está bien Y ahí empieza Todo el Abanico Interpretativo Si vos Si vos Hablas De modificar La naturaleza Humana Entonces Estás diciendo Que la unidad Preexistente Respecto De la cual Vos vas A dar Una organización Que no la afecta En su esencia Tiene Legitimidad Si en cambio Vos decís Que vas a modificarla Porque si no No va a poder Vivir racionalmente Entonces No tiene ninguna Legitimidad Es unidad previa Es Ahí es el principio Protestante Diría Federico No le reconoces Con tu sí A la iglesia Previa Legitimidad Vos yo creo Que no la reconoce Claramente Es ese Es ese momento Es ese comienzo El contrato social Donde dice El género humano Perecería Si no cambiara Su manera de ser Si pero Quería Si puedo decir algo Si Vos Vos Es sumamente ambiguo En el sentido De que Por un lado En el Contrato social Parece estar diciendo Estar proponiendo Una sociedad Que se cree Completamente De nuevo ¿Verdad? Pero si se leen Para saber realmente Quién es el legislador Y cuál es el tipo De sociedad En el que Debe de legislar Lo que hay que hacer En realidad Es Poner Yo entiendo Sus escritos políticos Al lado De sus novelas Porque es En Emile Y es en Julie O la nouvelle Eloise Que vamos a ver Quién es realmente El legislador Y cómo se comporta El Olmar No sé Bien Yo pienso Que es más bien Sabre En el caso De Julie Porque El legislador De Augusto Al fin y al cabo Es un manipulador Consumado Igual que lo es El El Preceptor De Emil ¿Verdad? O sea Realmente El legislador Es alguien Que le hace creer Al pueblo Que el pueblo Es libre Pero en realidad Está haciendo Con el pueblo Lo que quiere En el caso De Julie Bueno Julie O sea La comunidad De Claron Corresponde A lo que En el contrato Social Vemos como Lo que él llama La verdadera Juventud Del mundo Es decir Una sociedad Que ya está formada Que ya ha salido Del estado De naturaleza Pero que todavía No está Lo suficientemente Corrompida Para no ser Manipulable Y él Lo explica También En sus cartas Que Francia Él dice Yo no soy Un soñador Estúpido Yo sé Que Francia Por ejemplo La monarquía Absoluta De Francia Está demasiado Corrompida O sea Francia Es una sociedad Con demasiada Experiencia Para poder Realmente Instituir En ella La sociedad Perfecta E ideal Que yo tengo En mente Pero la comunidad De Claron Que es un pueblo Bueno No es ni siquiera Un pueblo Es realmente Pues Una finca Grande Perdida En los Alpes Suizos Y Regida Por Bueno Por este trío De Volnard De Julie Y de Saint Preux Pues es la comunidad Ideal Porque tenemos Aquí a unas personas Sumamente inocentes Pero al mismo tiempo Sumamente sabias O son realmente Inocentes O es una especie Más bien De proyección Muy deliberada De la inocencia Sobre todo En el caso De Julie Porque también Bueno Todo el tema De las mujeres Es muy complicado En Rousseau Entonces Esa proyección De la inocencia Pues hace Posible La creación De una sociedad Totalmente transparente En la que Por supuesto Tenemos también Una religión En el caso De Julie Julie funge Realmente El papel El papel de Cristo En Clarón Ella muere O sea Para asegurar Que una sociedad Perfecta Una república De hombres Si ustedes se fijan Como termina No solamente Julie La novela Eloise Sino La novela Que va con ella Que es ¿Cómo se llama? Los amores de Milord Edouard Todas Todas las mujeres Mueren ¿Y qué es lo que Queda al final? Queda Una república Perfecta De hombres Virtuosos ¿Y por qué son Virtuosos? Porque han sido Quemados Por el amor ¿Verdad? Entonces Cuando La escena De la muerte De Julie Es una cosa Increíble O sea Es Cristo Muriendo en la cruz Están los sirvientes Alrededor de la cama Desesperados Hasta tal punto Que se imaginan Que ha vuelto a la vida En un momento dado Que está resucitando ¿Verdad? Entonces Es la muerte De Julie De esa víctima Que se entrega Y además En la última carta Que te escribe A Saint Paul Está claro Que se está ofreciendo Para el sacrificio Para 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 O sea Ella dice Yo estoy eligiendo morir Porque no puedo vivir Ya más En esta situación Se ofrece ¿Verdad? Para La creación Y la perpetuación Sobre todo De De Clarón Y bueno Tiene una sucesora ¿En quién? En su En su sobrina Henriette ¿Verdad? Que es Una niña Que ha aprendido Pues Todas las Maneras De su tía ¿No? Que se comporta De una manera Transparente En todo ¿Verdad? Clarón El nombre de Clarón Lo dice todo Clarón Es decir El lugar de la claridad El lugar de la transparencia De la inocencia De la autoridad Revelación ¿Verdad? Pero en realidad Es un lugar sumamente Controlado Y bueno Yo encuentro Que el final De Julie Es realmente El final más frustrante De una novela Que yo he leído En toda mi vida Porque No sabemos Porque me dice Esta tumba No está completa Sin ti Tienes que venir Conmigo Mi adorada prima Entonces sabemos Que Claire Se va a morir También O sea Ya es la última Mujer sacrificio ¿Verdad? De la república Ideal Pero lo frustrante En transparencia Vamos a regir Esta comunidad Perfecta Y Sampro No contesta No hay una sola Carta de Sampro Y entonces ¿Quién es Sampro? Sampro es el legislador Que se marchó Y que nunca regresó Igual que lo hizo Licurgo En Esparta ¿Verdad? Igual que lo hace El legislador Virtuoso Del contrato social Que es un legislador Que tiene que venir A hacer las leyes Y luego marcharse Para nunca jamás regresar ¿Verdad? Entonces No se ha pensado así Verdaderamente Una pregunta Carolina Respecto de lo que Muy interesante De la narración Está muy interesante Entonces Efectivamente A la luz de todo esto Vos volverías a decir Que el legislador Es un manipulador Ah Absolutamente Sampro O sea Por favor Sampro es un señor Que seduce a su alumna A una niña Adolescente Que no sabe nada De nada Y bueno Las primeras cartas O sea Hoy en día Ese señor Lo meteríamos en la cárcel Pero directo ¿No? Pero está diciendo Sí, es que yo no puedo evitarlo Es que Usted pues No me deja dormir por la noche Me voy a matar Incluso le dice Si usted no se viene conmigo Y no hace lo que a mí me da la gana Yo me voy a suicidar O sea Es un chataje moral Pero de primera categoría O sea Hoy en día Esas cartas Las lee Yo que sé Cualquier policía Ese señor va a la cárcel directo ¿No? Pero es así Ese es el comienzo De la fundación de Clagón Y entonces ¿Qué pasa? Que hay otro ciclo de novelas Que es el de Emil ¿Verdad? Entonces Emil Nadie nunca lee La novela Que jamás usó Terminó Que fue Emil y Sofí ¿Verdad? Pero entonces ¿Qué pasa en Emil y Sofí? En Emil y Sofí Tenemos Una educación contraria Que es Que bueno Sofí Desde luego también Como todas las mujeres de Bussó Es muy histérica Se ha leído El telemac De ¿Cómo se llama este señor? Fenelon De Fenelon Gracias Sale y sueña Con telemac Como su esposo Bueno Un buen día Se presenta su sueño En la forma de Emil En su casa Se casan Los padres están de acuerdo El legislador de Emil Que es el putor Está de acuerdo Y bueno Así termina Emil Y todos pensamos Bueno Este casamiento Es la combinación De una educación perfecta Pero entonces Nos ponemos a leer Los fragmentos de Emil y Sofí Que un sol nunca terminó Y yo pienso que no terminó Esa es mi opinión personal Por En fin Por dudas morales ¿Verdad? De él mismo Porque Yo creo que tenía Como un conflicto ético De realmente publicar eso Porque ¿Qué es lo que pasa En Emil y Sofí? Que lo primero que hace Sofí Cuando muere su madre Es como buena mujer histérica No sabe cómo lidiar con la cosa Entonces se deprime tanto Que Emil la lleva a París En París Se acuesta con el vecino Pero es porque el vecino Parece ser que la ha drogado En vista de lo cual Como es una mujer muy honesta Lo primero que hace Es contárselo a Emil Emil está tan desesperado Que la abandona a ella Y a su hija Se va a vagar por ahí Lo cogen los corsarios Hace una revolución Contra los piratas Es un perfecto revolucionario ¿No? Y luego El sultán de Marruecos Lo quiere coger Como consejero político Y entonces Hace de ministro Del sultán de Marruecos Durante dos años Pero luego dice No, yo soy demasiado virtuoso Para tanta corrupción política Yo lo que quiero Es seguir caminando solo Por ahí Y acaba en una isla En medio del Mediterráneo En que viene a visitarlo En que hay un señor Muy sabio Que tiene una hija Entonces se casa con la hija Con el consentimiento del señor El señor se muere Y luego ¿Quién aparece? Porque ha estado vagando Por Europa Por toda Europa Buscándolo Sofí ¿Quién acepta Ser Verdad El hecho de que Él ya está casado Con otra persona? Es decir Que es Bigam O sea que ahí Sigue Emil Con sus dos mujeres Hasta que las dos Como siempre sucede En todas las novelas De Gussaud Se mueren Gussaud se cae en el agua Sofí se cae en el agua Y la otra creo Que se muere en el parque Igual que le pasó A la propia madre de Gussaud Y entonces Emil se queda solo En su isla Escribiéndole cartas Al legislador A su tutor Que nunca podrá mandar Porque está en una isla solo Diciéndole Si usted nunca Me hubiera abandonado Que nunca de esto Me hubiera jamás pasado Mi vida ha sido un desastre Mi mujer se ha muerto Mi hija también se ha muerto La hija que ha tenido con Sofí De aquí estoy yo solo No sé qué hacer Y eso es todo Porque usted me abandonó El día de mi boda Y nunca ha hecho volver ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que vemos? Vemos dos ciclos de novelas Con dos educaciones Totalmente diferentes Y dos Dos De las dos resultados Que en realidad Son los dos Los dos ideales De la vida de Gussaud Porque por un Por un lado Gussaud lo que quiere Es o bien Una comunidad Republicana De hombres Ese es un estado De vida humana O ideal para él La vida solitaria Del hombre El hombre individuo Viviendo solo Pero entonces ¿Cuál es la diferencia Entre los dos ciclos? ¿Verdad? Y la diferencia Es que en el caso Del ciclo de Julie Tenemos ¿Verdad? Ese pecado original Que es el amorío Entre Julie Y en el otro lado Y en el otro lado Tenemos un matrimonio Perfecto Una educación Perfecta Que fracasa O sea Gussaud lo que está diciendo Es Si queremos Una sociedad Perfecta Necesitamos Un pecado original En el caso De Julie El pecado original Es la historia Que tienen Julie Y Sainte ¿Verdad? Entonces Lo que él dice Si ese pecado original No se da Antes del matrimonio No se podrá nunca Fundar Una comunidad Perfecta En realidad Lo que Lo que Este Gussaud está Proponiendo Es lo que Luego sucede En los años 60 La revolución sexual ¿Verdad? Pero si Pero ¿Qué pasa? Si dos personas Perfectamente educadas Se casan Como la mujer Es inestable Como la mujer Es histérica Ella es realmente La fuente Del pecado original Para Gussaud Lo mismo que lo es En el Génesis ¿Verdad? Pues entonces La caída va a suceder Después del matrimonio Nunca se podrá fundar Una verdadera sociedad Republicana Porque como buen Maquiavélico Gussaud Piensa que No puede haber Una república Sin matrimonios estables Y entonces El hombre se queda solo Lo cual también Es una Es un ideal Para Gussaud Porque Gussaud También es un místico En el sentido De que esto Nadie nunca habla de ello Pero Dos experiencias místicas Que fueron Sumamente importantes En su vida ¿Verdad? La primera fue La del camino De Vincennes Y la segunda Fue la de La de cuando El perro Lo tira En Meninmonton ¿Verdad? Eso fue como dos años Antes de morir Entonces Era una persona Que había experimentado Pues la comunión Con lo divino Incluso Hasta la experiencia De Vincennes Pues había sido Un musicólogo Y un músico Y después de Vincennes Que dice Esa visión Que tuvo Debajo de ese árbol Estilo Buda Además Pues realmente Todo el intento De mi vida Ha sido De escribir Malamente Lo que yo pudo ver En esos En esos instantes ¿Verdad? Carolina 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 Está bien Está bien No, le iba a decir Justamente Para poder conversar Continuar un poco La conversación Porque Rodrigo Quería hacer Un comentario También Bueno Yo también Y no sé Y creo que Alguien más También Así que Que nos dieras Un poco Digamos Como para Poder Creo que está Claro Digamos Esta Interpretación Que propones Pero como Para poder Conversar Un poco Rodrigo Vos querías Se me fue De la pantalla A mí No sé Si habías Levantado La mano Quería No sé En todo caso Puedo A mí me parece Súper interesante Lo que propones Ahí Como Esta República De hombres En ese sentido Personalmente Pero bueno Eso ya daría Como lugar A otra discusión Más Y toda la idea Del pecado original Asociada a Julie Yo Honestamente Nunca lo había pensado De esa manera Y había visto Más bien Una conclusión Escéptica En los solitarios Respecto Efectivamente De Pero la comunidad De Clamance Y el legislador Y el Bueno Toda la cuestión De la manipulación Me parece Que está Que está Que está clara No estoy segura De No sé si alguien Está hablando Ahora me escuchan Ah Sí Porque antes Intenté hablar Y de nuevo Tuve el problema Se terminó A ver Y yo Yo pregunto Después Ah no No Yo decía Simplemente Que a mí Me parecía Más bien Que esa Comunidad De Clamance Tenía más El carácter De un despotismo Ilustrado Criticado Por Rousseau Y que está Bastante lejos De cualquier Forma De 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 Voluntad General Que puede Imponerse Ahí Pero bueno En fin Es un De calle En todo caso Eso lo podemos Si estuviéramos Presencialmente Lo podemos reservar Para el momento El café Pero lamentablemente En este contexto No 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 tenemos La posibilidad Si Detiene la palabra Rodrigo Y después No A mí me interesaba No solo La analogía Digamos El aspecto Que señalaba Sebastián De El legislador Como un manipulador Sino también Donde queda El lugar Del pueblo Lo que aparece O bien Como un adolescente Que es manipulada O bien Como una Digamos Alguna Mujer Que termina En todos los casos Con la muerte Entonces Si uno Tira Digamos Si uno Sigue la analogía Que propone Es Carolina En realidad Digamos La Tanto la figura De Todo el Contrato social Aparece Como una especie De Sistema De engaño Condenado Al fracaso Digamos En un punto No sé Si en la analogía Que vos haces Va en esa dirección O O no Digamos Y Lo ve de otra manera Estás muteada Si Yo pienso Que A ver El Como Para fundar La democracia Para Gousseau Hay que Comenzar Con un Acto Autoritario Pero velado ¿Verdad? O sea El pueblo Tiene que ser Manipulado El pueblo No es libre Por lo menos Al inicio El pueblo Tiene que Ser llevado A creer Que es libre Y En el Una vez Que cree Que es libre Va a poder Realmente Representar Su libertad ¿Verdad? Pero no lo puede Hacer solo No lo puede Hacer sin Asistencia divina No lo puede Hacer sin El legislador Que viene de fuera Que es un genio Que es un dios Y incluso Mest Cuando habla Sobre El legislador Está claro Que es alguien Que tiene cualidades divinas Y bueno Mest lo dice claramente Esos seres Se dan cada vez Con menos frecuencia En la historia De la humanidad ¿Verdad? Porque para Mest Como tradicionalista La manifestación De la divinidad Está en el inicio De los tiempos Entonces En ese sentido Yo pienso Que Gousseau Es menos democrático De lo que Normalmente Se dice Porque Tendemos A proyectar Nuestros propios Ideales democráticos Sobre su pensamiento ¿Por qué? Por la sencilla razón De que es uno De los grandes Percusores Del pensamiento Democrático Moderno Pero si vemos El tipo De sociedad Que él está Proponiendo No es realmente Una democracia Pura y dura Si se fijan Es una aristocracia Electiva y rotativa ¿Verdad? Porque el pueblo Elige a los magistrados Que luego Por supuesto Rotan en los puestos Públicos Entonces Ese momento Fundacional Es un momento Totalmente absolutista El hecho de que sea Una república No quiere decir Que no sea absolutista ¿Verdad? Pero ese absolutismo Para que luego La democracia La voluntad general La voluntad general No es una democracia No es una democracia No es una democracia Para Gousseau Pero es una utopía De hombres O sea Está muy claro Que la república Es una cuestión De género Para Gousseau Y también Bueno De cierta manera Es una recapitulación ¿Verdad? De la muerte de Lucrecia Porque si se fijan La república romana Cuando nace Con el suicidio De Lucrecia Entonces de cierta manera Julie Es la historia De Lucrecia ¿Verdad? Porque Julie Quiere su muerte Lo dice claramente Podemos Digo Para que no se nos termine No se nos vaya Todo este rato Quedó pendiente La pregunta Sebastián Es decir Si ya Si ya Te dimos tiempo Para Para elaborar Alguna respuesta A eso Que necesitabas Pensar un poco más Si La podés reiterar Rodrigo Así Todo el mundo La tienen Si Me escuchan Porque estoy con problemas Perfecto Perfecto No La respuesta es Siendo que Son dos Autores católicos ¿No? Sin embargo En un punto Digo yo Me parece más coherente El catolicismo De Mestre En la medida que La decisión Tal como la piensa Digo ¿En qué me parece más coherente? En esto que dice El hombre no crea nada Solo modifica ¿No? Y en cambio La intensidad De la decisión Soberana En la teología Política Parece justamente Romper Con esa Con esa Comprensión del catolicismo Si uno puede Enseñar otras continuidades En la dimensión institucional Parece que la decisión Soberana Esa capacidad De suspensión No está Habilitada Para los hombres En el paso Del catolicismo De Mestre Entonces Si esa radicalidad De la De la decisión Schmittiana Incluso cuando dice Que proviene Jurídicamente De la nada Etcétera Bueno Parece una cierta Ruptura ¿No? Con Con el catolicismo Al menos con el catolicismo Tal como lo entiende De Mestre Y supone Una Digamos Esto Una diferencia Bastante aguda Como vos también señalás En relación al modo En que En que interpreta Schmitt A de Mestre ¿No? Si Yo Matizaría No porque no estoy de acuerdo Pero matizaría Las dos afirmaciones Que vos hacés Rodrigo Para sumar Sumar La primera Es Que el hombre No crea nada Como distintivo Del catolicismo Yo ahí No estoy tan seguro Me parece que De Mestre Es muy radical En ese punto Y hay muchos Católicos Incluso Que piensan Que la Iglesia misma Como estructura Institucional Es una creación Puramente humana ¿No? Meramente un regalo divino Como nos recordó Y Federico O sea Si fuera Por esa primera oración Yo no diría El catolicismo No equivale Diría El catolicismo No equivale a pensar Que el hombre No crea nada Por supuesto Encuentro Que esa posición En de Mestre Es de una coherencia Indiscutible En todo lo que yo leí De él Que no es toda la obra Pero toda la obra Política Es clarísimo Que él sostiene Sostiene ese principio La segunda parte Que es la de Schmitt La de Schmitt Como vos dijiste La decisión Es algo que Aparentemente Es muy creativo Yo diría Aparentemente Por la siguiente razón En primer lugar Como vos dijiste La decisión excepcional Suspende No crea Crea cuando hay una revolución Que no es lo que Schmitt Quería Como de Mestre En ese punto No quieren la revolución En ningún sentido En mi opinión De Mestre No es contrarrevolucionario Schmitt Tal vez sí Ahora ¿Qué suspende La decisión excepcional Defensiva Del orden constitucional? Suspende una constitución Y ahí está Lo que decís vos Dolly Que parece que viene De la nada Pero lo que dice Schmitt Es normativo Que sea La decisión Cuando la miro Desde el punto de vista Normativo Parece que proviene De la nada Y a mí me parece Que eso hay que Interpretarlo así Cuando lo miro Desde el punto de vista De la legislación Positiva Hay algo que está rebotando Creo que sos vos Dodi Silenciate Gracias Porque si no Perdón Si no es muy Es tremendo el eco Mil disculpas Cuando él dice Que la decisión Proviene de la nada Proviene de la nada Cuando la miro Desde el punto de vista De la legalidad Del orden constituido No está basada En una ley Que dice Podés hacer un acto Soberano A las 3 de la tarde Cuando vengan Las masas A matarte Sin embargo La idea de Schmitt Es que el orden político Es algo más Que la ley positiva Incluso que la ley Constitucional Entonces Es una nada Respecto de la ley Pero no es una nada Respecto del orden Ahí Es más Demestreano Lo que yo estoy diciendo Demestre O mestre diría Sí, sí El orden político No es solamente la ley Eso es lo que piensan Lo que piensan Esos son los revolucionarios Franceses Incluso Justamente La constitución Es lo que no se fija En sentido estricto Como ley Arbitraria Humana Sino Una larga construcción Con lo cual En ese punto Desde el punto de vista De la idea de orden Yo acercaría A Schmitt A Mestre Y no pensaría La decisión Como una creación En contra De nuestro querido Maestro Jorge Dotti Que la pensaba A la luz del vanguardismo De los años 20 Primera cuestión Y la última cuestión Respecto de Mestre Sobre la soberanía Para mí La La que hace Lo que hace Schmitt Esta tarde De armar un bloque Semirevulsivo Antirevolucionario Y no romántico Donde hay Demasiadas diferencias Y la diferencia Más importante Creo yo Y acá sí creo Que estoy de acuerdo Con lo del catolicismo Dotti No es que Schmitt Sea más coherente Sino Perdón Que Mestre Sea más coherente Sino que Schmitt Está en otra época Del catolicismo Está pensando En las soquietas Perfectas Está pensando En una iglesia Que en Alemania Se cierra sobre sí misma Y una iglesia Católica universal Que también está Retrocediendo De su función De la potestad espiritual Entonces Ahí está la gran diferencia Que Schmitt Piensa que la soberanía Es La suspensión De la constitución En los órdenes civiles Y que no hay Ninguna forma europea De organizar Cristianamente La relación Entre las repúblicas En esa época Que es 1922 En 1922 Es casi un siglo Después del Papa Schmitt dice No hay ningún centro europeo Para mí Para mí Mestre Lo que está diciendo Es Si hay un centro europeo No es civil Es el poder espiritual Es el poder eclesiástico Saquémonos de encima Hobbes Dividamos Lo que Hobbes Juntó De un lado Está la soberanía De otro lado Está la potestad espirituales Y Schmitt Como buen jovesiano Dice No, no va más esto Está todo junto Está en el Estado La Iglesia Universal El catolicismo Existe Pero no va a poder Nuclear A los estados cristianos europeos Porque esa época Ya pasó Ahí yo vería La diferencia Y lo que hace Inaceptable Por así decirlo La síntesis De soberanía E infalibilidad Que Schmitt Plantea En el cuarto capítulo De la teología política Muchas gracias No sé si hay algo más ¿Hay alguna otra Pregunta? Ahí lo veo a Ricardo Con ganas de preguntar ¿No? Sí, sí No sé si me viste las ganas O fue una interpelación Pero estuvo muy bien Igual Te vi Vi el gesto Las dos cosas Estaban muy bien No, la verdad Que, bueno Primero agradezco la invitación Pero agradezco también A, bueno Obviamente Mariano O Boris Pero a los colegas También siempre es interesante Escuchar una mesa Donde aparezcan cosas Que con la singularidad De cada uno Y una Bueno Cosas que se unen No para pensar En el marco de un proyecto Eso siempre Bueno, a mí por lo menos me gusta Estoy hablando un poco De una subjetividad Muy casi de consumidor Porque la virtualidad Nos ha vuelto A eso Pero bueno Eso por un lado Yo me quedé pensando mucho En lo que decía Sebastián Y Rodrigo Después a la tarde Voy a ir también Un poco Sobre ese tema No quiero Develar las cartas Las pobres cartas Que tengo Y humildes Pero Me parece que quizás Es para una pregunta Y un comentario También La incomodidad Que produce Determinados usos Y lecturas de Schmitt De determinados autores Que lejos de significar Solamente una instrumentalidad Me parece que tiene Un trasfondo Filosófico-político Teórico-político Que es muy interesante Y por eso Vivimos debatiendo Esas cosas Pero Ahí Yo pensaba Cómo aparece Demestre En el concepto De lo político Que aparece Por el lado Del pecado original Y con la idea Diríamos De que todas las ideas políticas Presuponen una antropología O positivo o negativa Y aparece enseguida Un corrimiento ¿No? Schmitt dice Bueno Esto De alguna manera Forma parte De esa analogía estructural Que yo ya marqué No cita Teología política Pero todo el mundo sabe Que está pensando En ese texto ¿No? En su propio texto Pero enseguida dice Bueno, hay un problema Ahí cuando la política Se mezcla O cuando la autonomía De lo político Cuando la relación Amigo-anamigo Se mezcla con Elementos Teológicos ¿No? Porque las contraposiciones No se entienden ¿No? El formalismo De alguna forma Para la redundancia Se subsume A un contenido Demasiado específico Y eso le quita Especificidad Si se quiere Al concepto propio De lo político Entonces yo Me preguntaba Que alguna vez Lo hemos charlado En unas jornadas Que organizamos Hace mucho Con Sebastián Ahí en sociales Que pude ir invitado Con Jorge Bueno, Rodio También estuvo Si en cierta medida Eso que aparece Incómodo De la lectura Que hace O del uso O lo que fuese Que hace Schmitt En teología política No revela también Una incomodidad En el concepto De lo político Que pone en juego El problema De la teología política En términos general En la obra Schmitt Precisamente Lo que aparece ahí Entre otras cosas Es esta dimensión Entre comillas Del creacionismo Porque si uno piensa En teoría de la constitución O en el concepto Mismo de lo político El rol del pueblo Como aquel Aquella entidad Si se quiere Que se da Para hacer una forma Política A uno le hace ruido Con Demestre Y con la idea De creación Y demás Entonces La pregunta más específica Es sobre eso Sebastián ¿Cómo ves vos? Diríamos Ese uso O esa lectura Que Schmitt Hace muy puntual Porque está pensando En Hobbes Y no en Demestre Cuando dice El problema De los autores Teológico-políticos No es Hobbes No cayó En el mismo problema ¿Cómo ves eso Y cómo ves el rol Del pueblo? Que en parte También aparece Con lo que decía Carolina Y con la cuestión De uno podría pensar Hasta el legislador Pero digo ¿Cómo ves eso Si ahí no hay Digamos Una dimensión De capacidad creativa Que tensiona De alguna forma Lo del decisionismo De teología política Gracias Ricardo Es muy buena La pregunta Así que no la voy A poder responder bien Dos cosas Digo No, no, no Sabemos que sí Que lo vas a hacer No, no, no En serio Te digo Porque es En ese punto Creo lo siguiente Primero Para mí En teología política Lo que él Lo que él Se está concentrando Es En la defensa Del orden político Desde la soberanía Entonces No le está preocupando Tanto El origen De la constitución Sino La defensa De la constitución Que después Es algo muy parecido Al texto del 31 Efectivamente Como vos Muy bien dijiste El origen De la constitución Está en la doctrina De la constitución Que es posterior Yo diría Yo diría que son Dos fenómenos Distintos El origen De la constitución Y la soberanía Que es más o menos Lo que traté De decir también En este texto Como contraposición Con Mestre Que es que Para Schmitt Como para Hegel También para Mestre El pueblo El pueblo No es soberano Hegel Schmitt Mestre O sea Todo un bloque Bastante Poco progresista Incluso Si exageramos Las cosas Hasta las últimas Consecuencias Creo que En un punto Tienen razón En el sentido De que Nunca el pueblo Ejercita La soberanía Ni siquiera El poder constituyente Schmitt lo dice En la doctrina De la constitución Siempre hay una asamblea Nunca es presente Nunca es ruso Estamos todos Acá diciendo Esto Entonces hay una distinción Soberanía Constitución Si juntamos La teología política Y la doctrina De la constitución Por un lado Y por otro lado Dentro de la doctrina De la constitución Me parece a mí Que aparece Toda la discusión Sobre la Retro Atribución Al pueblo Del origen Constitucional Nuevamente Al pueblo Se le imputa Ser el que toma La decisión Sobre la constitución Pero no la toma Realiter En condiciones Empíricas ¿No? Nunca está el pueblo Todo junto Diciendo Quiero esto Y en ese punto Me parece Que Demestre Con su Provocación Permanente Algo de razón Tiene Es en un determinado Momento Ciertas personas En nombre del pueblo Empuñan Una decisión Que se autoatribuyen De haber creado Un orden Pero es algo Que viene hace mucho Tiempo Esa es la parte En que me parece Que tiene razón Demestre Esto viene hace mucho Tiempo Funcionando de maneras Distintas Y sin la necesidad De la conciencia Y en un determinado Momento Que es el momento Moderno Por si se quiere Pensar de esa manera Alguien empuña Todo eso No lo puede hacer De manera presencialista Nadie lo hizo Nunca de manera Presencialista Para un estado Moderno Para un cantón Suizo Tal vez sí Para un estado Moderno no Y siempre hay Incluso una instancia Representativa Que es una asamblea Constitucional Entonces Yo diría Que el pueblo Más que una instancia Creativa Es una instancia De imputación Y que la soberanía También Más que una instancia Creativa Es una instancia Defensiva En Schmitt Que en ninguno De los dos casos Hay creación Incluso en lo que decía Rodrigo Lo que citaba Rodrigo Que la decisión Vista desde el punto De vista normativo Viene de la nada Desde el punto De vista normativo Para mí lo importante Es qué significa Ahí normativo Ricardo Es Si significa La ley positiva La ley constitucional O el orden Y ahí me parece Que Schmitt Está haciendo Un intento De provocación Por supuesto De darle importancia A la soberanía Pero con toda La inteligencia De decir Cuando lo miro Como un jurista Cuando miro Los cuerpos Legislativos Positivos Esto viene De la nada Pero cuando veo El orden político Que es soberano No viene De la nada Y me quedo ahí Para que ustedes Me tiren piedras Por si me estoy Equivocando Una breve ¿Me escuchan? Porque tengo Problemas con micrófono ¿Sí? Una breve Nada más Que si Si lo enmarcamos Estoy totalmente De acuerdo Sobre todo Si nos mantenemos En los márgenes De la teología Política Si sumamos El capítulo 4 De la De la dictadura Introducimos El concepto De dictadura Soberana Ahí sí parece Haber un poco Más que algo Meramente Defensivo Respecto De la soberanía O de lo que él llama La dictadura Soberana Permitime el comentario Ahí Claro Ese es para mí El momento Donde Demestre Tiene razón El único momento Donde vos creás Es la revolución Exactamente Es decir Es el momento Donde destruís Porque ¿Qué pasa Después de una revolución? Muteate un toque Para que no rebote ¿Qué pasa Después de una revolución? ¿Rompiste todo Porque era un desastre Todo lo que había antes Era injusto Te oprimían Y estabas viviendo Muy mal Rompés todo ¿Qué viene después? Bueno Tiene que haber Una nueva constitución Digámoslo así Vamos a juntar A todos Tomemos un ejemplo Rusia Un lugar bastante grande Vamos a juntar A todo el pueblo Y no Entonces seguramente Es una asamblea Donde hay 45 personas Que van a hacer Una constitución En el nombre del pueblo Que el pueblo Después va a aceptar Y pienso nuevamente En Carolina Y lo que implica La aceptación del pueblo De parte de un legislador Y ya está Y después se defiende Esa constitución Pero el pueblo En sentido De plena presencia Eclesiástica Originaria Cristiana No está nunca Es una instancia A la que luego Se le carga Haber hecho una constitución Que hizo una asamblea Entonces El soberano Defiende Un orden constitucional Que el pueblo No creó Sino una asamblea Y una revolución No crea nada Sino que destruye Y después viene una asamblea Y hace otra constitución Yo creo que eso Piensa Schmitt No sé si es muy simpático Pero me parece Que él piensa eso No, digo El dictador soberano No sé si Solo destruye Ese es el punto Para mí El dictador soberano Barra Revolucionario No es sobre el que Sino que tiene una tarea Una finalidad Que es fundar estatalidad Pero estamos hablando Del pueblo Yo le estoy respondiendo Le estoy respondiendo A Ricardo La dictadura No es el pueblo El único Que funda la constitución Pero justamente Lo que digo yo Lo que estoy tratando de decir es El pueblo no puede ser Ningún actor En sí mismo Es la pregunta de Ricardo Para mí no puede serlo En esta gente Esta gente dice El pueblo no Rousseau Lo niega Pero termina Como explicó Carolina Termina presentando A la figura De un seductor Manipulador Que te hace hacer cualquier cosa Schmidt te dice No, el pueblo En realidad es El efecto De la retroatribución Del poder constituyente Y Mestre dice No, no, no Es una manga De impresentables Menos mal Que de soberanía Porque si no Esta gente Hace lío Dicho esto La creatividad Del Del dictador soberano Para mí Está fuera de toda duda Yo estaba diciendo Que el que no crea Es el pueblo Y que las instancias De creación Son instancias Que nunca Son populares En el sentido De crear La instancia Constitucional A eso iba Y para esta gente No lo estoy Necesariamente Celebrando ¿No? Bueno Ya llevamos un buen rato Conversando Y casi tres horas y media Conectado Así que Bueno, pero Por ahí hay gente Así que todavía no habló Que tiene alguna Por lo menos que quede Alguna pregunta planteada Sí, sí, sí Y sin duda Que tenemos Qué tolerancia Dios mío Qué santos Que son Todavía algunos resisten Por favor No, a mí A nosotros nos encanta Escuchar una Falta tu pregunta Mariano Falta tu pregunta No, no Mi pregunta Es una banalidad Te diría Una banalidad absoluta Ustedes vienen Aparte Con toda una cosa Súper afinada Vienen con Cuatro años de discusión Tres pips Dos uacitos encima Y bueno Les voy a hacer una pregunta Así totalmente Digamos Les diría Una pregunta Totalmente Básica Que es el problema De la naturaleza ¿No? Cómo finalmente Los roles parecen Intercambiarse En el sentido de que Finalmente En términos de La gran duración histórica Mestre Parece estar más del lado Aceptar un poco más La naturaleza Mientras que Rousseau Dice Bueno, no Hay que modificar ¿No? Digo Eso Hay que modificar Mediante el pacto Y entonces Es interesante Cómo ahí Las valoraciones De naturaleza Y artificialismo Se van un poco cambiando ¿No? Porque en el caso de Mestre Siempre tienen la idea De que bueno Como se dice En las veladas De San Peterburg La naturaleza Es un templo de sangre Básicamente La naturaleza Es un lugar horrible Donde hay castigo Y donde Hay cadenas alimentarias Básicamente O sea No se dedica De Mestre No parece tener Tener esa visión De la naturaleza Viste Medio A la onda Herboristería Que hay En las reveris Claro Sino que el tipo Dice No Esto Y creo Si no mal recuerdo Creo que da el ejemplo Del tiburón ¿No? Entonces habla De cadenas alimentarias Todo el tiempo ¿No? Entonces ¿Estas? ¿ periodo?